El objetivo de esta principal actividad es dar a conocer cómo se mueve la industria en vías a la descarbonización, tanto en Chile como en el extranjero, así como también las nuevas tendencias en desarrollo de negocios y encadenamientos productivos. Todo esto para elevar el conocimiento, la competitividad y el rol de los proveedores que prestan servicio al sector energético. Es importante mencionar que este seminario es desarrollado por el programa Red Más Energía, el cual es impulsado por el Comité Corfa Antofagasta a través de los recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, FIC-R, del Gobierno Regional y ejecutado por el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, SEIM. Para conocer más detalles de este programa, los invitamos a ver el siguiente video. El programa Red Más Energía es una iniciativa del Comité Corfa Antofagasta a través de los recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, del Gobierno Regional y ejecutado por el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, SEIM. El objetivo del programa es contribuir al fortalecimiento de las empresas proveedoras y emprendimientos de la industria energética de la región de Antofagasta, mediante el desarrollo de acciones que permitan mejorar el estándar de servicios, con un mayor nivel de competencias y conocimientos de técnicos. Además, esta iniciativa busca generar alianzas con las principales empresas desarrolladoras de proyectos energéticos, con el fin de realizar un trabajo colaborativo que les permita ser parte de la cadena de suministros de proveedores. Durante los 22 meses de duración de este programa, se llevarán a cabo cuatro etapas. Etapa de formación Consiste en generar e implementar un plan de formación y desarrollo integral para 100 empresas y 50 emprendedores locales, que considere asistencia técnica, capacitaciones, talleres, asesorías en modelos de negocio para la industria energética y cursos técnicos, desarrollando la primera escuela de desarrollo de competencias para la industria energética. Etapa de difusión Consiste en planificar y ejecutar cuatro seminarios durante la duración del programa, con foco en los proveedores locales y la industria energética regional, acercando el conocimiento de la industria energética y las tendencias nacionales e internacionales. Etapa de difusión y transferencia tecnológica Consiste en planificar y ejecutar actividades asociadas a workshops, charlas técnicas, talleres de compras y visitas técnicas a terreno. Etapa de prospección Consiste en planificar y realizar giras tecnológicas nacionales e internacionales, como promoción de la innovación y la transferencia tecnológica en materia de energías renovables disponibles en el sector energético mundial y nacional. Red Más Energía Nace bajo el alero del programa de desarrollo de la oferta de proveedores de la industria energética y de vinculación con proveedores y emprendedores de la región de Antofagasta. Programa impulsado por el Comité Corfo Antofagasta Alineado al programa Vincula Más Energía Desarrollado por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte. A causa de esta vinculación de ambos programas, existe un modelo de gobernanza presidido por una Secretaría Técnica liderada por CEIM y la Fundación PST. Asimismo, se dividen en tres mesas técnicas de trabajo. La primera es la Mesa de Proveedores, liderada por CEIM. La segunda es la Mesa de Vinculación y Difusión. Y la tercera es la Mesa de Transferencia Tecnológica. Estas últimas dos son lideradas por Fundación PST. Finalmente, de manera transversal, trabajan los equipos de comunicaciones de CEIM y de Fundación PST. Este programa se enmarca en el objetivo del Comité Corfo Antofagasta de impulsar el área energético de la región, siendo parte de una serie de iniciativas que buscan relevar el desarrollo de la energía a nivel nacional y local. Les recordamos también que durante toda esta jornada vamos a estar entregando papelitos para que puedan realizar las respectivas consultas y finalizada ya la exposición, que se puedan responder en el panel. Para dar inicio a esta actividad, queremos brindar un espacio para que las distintas autoridades que hoy nos acompañan puedan saludarles y resaltar la importancia que este tipo de actividades se ejecuten, bien digo, en nuestra región. No nos pudo acompañar de manera presencial, sin embargo, también nos acompaña a distancia a través de un video. Hablamos de la Ceremi de Energía, Daphne Pino. Muy buenas tardes, muy buenos días para ustedes. Mi nombre es Daphne Pino Riffo, Ceremi de Energía de la región de Antofagasta y me complace acompañarles virtualmente en este inicio del seminario que trata un tema tan relevante como la transición energética que enfrenta a nuestro país y poder visualizar juntos y juntas oportunidades y desafíos que esta entrega para el desarrollo de proveedores. Muy especialmente en nuestra región, que está viviendo un proceso de descarbonización. Como lo expresa nuestra política energética, la transición energética es una realidad global marcada por el crecimiento de las energías limpias y el desafío de frenar la crisis climática. Cuando las ventajas de los recursos energéticos renovables que tenemos como país y el desarrollo tecnológico se combinan con políticas públicas adecuadas, producen una interacción virtuosa de beneficios y oportunidades. Espero que esta jornada sea enriquecedora para todos ustedes y una oportunidad para el desarrollo de proveedores en este nuevo contexto energético. Muchas gracias. Continuamos con los saludos. Esta vez invitamos a Juan Ignacio Zamorano, subdirector de Corfo Antofagasta. Muy buenos días. Gracias nuevamente también por sumarnos y poder estar retomando este tipo de actividades presenciales. Ya lo decía la Ceremi de Pinto, para nosotros es muy importante poder continuar una agenda que tiene que ver con el desarrollo de las distintas dimensiones del proceso de transformación energética. Quisiera tomarme unos minutos para explicarles un poquito qué es lo que nos convocó hoy día y por qué se están haciendo estas cosas. Desde Corfo y particularmente el Comité Corfo Antofagasta, que es una agencia de desarrollo económico que probablemente a lo mejor no todos saben, pero nosotros en el 2016, 2015 para ser más preciso, iniciamos un proceso de descentralización del fomento productivo en tres regiones en el país. Y hemos ido en los últimos años impulsando una serie de acciones, proyectos y programas que nos permiten ir avanzando en la lógica de ir consolidando una agenda de transición energética en la región de Antofagasta, con iniciativas regionales, con programas regionales que se deciden en la región, con recursos del gobierno regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Y desplegando una serie de iniciativas que tienen foco particularmente en el desarrollo de proveedores locales especializados en la industria energética, así como también en la formación de personas a nivel técnico o a nivel profesional, o incluso también a nivel de posgrado, en razón también de especializarse en el sector energía. Y particularmente la región de Antofagasta se ha ido consolidando como un polo energético en el país, así como en la región de Magallanes, en el último tiempo, no solo por los temas de hidrógeno que hoy día parecieran ser como los más contingentes y más novedosos desde el punto de vista de las tecnologías, sino que también porque efectivamente hay un mercado local que permite y tracciona el consumo energético más sustentable. Estamos viviendo un proceso de descarbonización en Tocopilla, en Mejillones, lo vamos a seguir viendo. Estamos visualizando que también es necesario seguir avanzando en buenas prácticas de abastecimiento del sector energético también, en razón de que los nuevos proyectos de inversión que hoy día se están consolidando, que implican más de 6.000 millones de dólares en inversiones en los próximos años, solo en proyectos de energía en la región de Antofagasta, deben también incluir buenas prácticas de abastecimiento para que las empresas contratistas locales puedan tener más oportunidades, pero negocios que también permitan ser sostenibles sus emprendimientos, permitan poder contratar mano de obra local. Para eso es importante y agradezco también a los directivos y profesores que hicieron partícipe, a estudiantes también en este tipo de eventos, y no solo para las empresas, sino que también ir formando nuevas generaciones de profesionales que se vayan sumando. En definitiva, de lo que les estoy hablando es que la región de Antofagasta tiene un rol activo en el proceso de transición energética, la Corfo está tratando de trabajar coordinadamente con el Ministerio de Energía, con la Ceremi, con el gobierno regional, la Estrategia Regional de Innovación establece un eje prioritario en el sector energías limpia, y eso se tiene que traducir en programas y proyectos, tan simple como eso, pero formulados desde el territorio, formulados con los actores del territorio, incluyendo las distintas dimensiones de participación de nuevas generaciones, inclusión de la mujer, con prácticas de abastecimiento responsable, con sustentabilidad ambiental, y sin duda que vamos a seguir avanzando en esta agenda, porque también es un proceso de reactivación económica. Como ustedes saben, hay distintas, hoy día, entre ayer y hoy día, tenemos una agenda intensa en la región de Antofagasta, nos visita hoy día el Presidente de la República, esperamos en la tarde poder acompañarlo en una actividad que se va a hacer a propósito de los proyectos de hidrógeno, se van a inaugurar también, esperamos también un nuevo proyecto que ha sido financiado, así que estamos muy contentos porque está desplegándose distintas actividades que esperamos para las empresas locales y para las personas del territorio, sean nuevas oportunidades de negocio y nuevas oportunidades para seguir creyendo y avanzando en sus procesos de desarrollo, incluso personal y profesional. Así que agradezco también a nuestros expositores que nos acompañan hoy día, que han venido algunos de Santiago u otros emprendedores de acá, así que efectivamente muy contentos de estar nuevamente con ustedes y invitarlos a seguir participando, a visitar nuestra página web fomentoantofagasta.cl, sumarse a las actividades del plan Red Más Energía, también al plan Vincula Más Energía, vienen llegando también de una gira en Santiago con 12 estudiantes que están formándose en el ámbito de los liceos técnicos, en el ámbito de electricidad, conociendo experiencias nacionales. En definitiva, seguiremos trabajando de aquí a fin de año y también del 2023 en estos programas y en otros que estamos también impulsando. Así que, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este tipo de actividades. Muchas gracias también a ti, Juan Ignacio. No solo hoy día nos acompañan, lo decíamos, expositores, autoridades, sino que también las comunidades educativas. Saludamos a los liceos que nos acompañan hoy, Liceo Eulogio Gordo Moneo y también al Liceo Oscar Bonilla, a sus estudiantes, a sus profesores que hoy están junto a nosotros, a las empresas también y a los proveedores. Continuamos con los saludos y es turno también en este momento de Milton Flores, gerente de desarrollo de competencias de SAIM. Muy buen día a todos y a todas. Linda audiencia y buen título de la canción. Veo mucha gente joven. Agradecer a los liceos presentes. Sin duda que pueden tener muchas preguntas respecto a una temática tan, tan potente hoy día en la región. Juan Ignacio ya lo acaba de decir. Hay una agenda, se están desplegando muchas cosas. Está pasando de todo en la región. Y va a seguir pasando. Y ustedes, sobre todo los jóvenes que hoy día están presentes, no sé si es primera vez que van a conocer de una temática súper relevante o han tenido ya conocimiento o información respecto a lo que hoy día se va a tratar. Creo que hay buenas preguntas que ustedes podrían hacerse antes de partir ya con los expositores. A nombre de SAIM, Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, les damos la más cordial bienvenida. Nosotros somos parte de este programa también, así que agradecer a Corfo y a las autoridades regionales también por este rol que tenemos en el desarrollo justamente de un sector que está teniendo tremendo potencial y que se va a plenar en los próximos años ya de manera bastante profunda. Hay una pregunta que yo por lo menos tengo, no sé si los más jóvenes que están por primera vez viendo esta temática, escuchando esta temática, y yo le pregunto a la audiencia. ¿Este es un cambio técnico o adaptativo? Esa es una buena pregunta porque conversábamos al inicio con algunos de los expositores que nos van a acompañar, bienvenidos nuevamente, respecto a si los países desarrollados, las experiencias internacionales ya han resuelto este tema. Y la verdad es que tampoco el tema lo tienen totalmente resuelto. Yo me hice un par de preguntas ayer. Transición energética, ¿qué implica? Es una aposta. Es decir, ¿cómo dejamos de operar o producir, bajo ciertos patrones, bajo cierta tecnología, y asumimos y incorporamos una tecnología distinta, nueva? Y eso es un desafío no solamente técnico, es claramente también adaptativo. ¿Qué significa? Hay un cambio cultural, hay un cambio en los hábitos, ¿no es cierto?, de los consumidores finales en este caso, ¿cierto?, y también de los productores, de la línea de producción. Es un cambio adaptativo que implica cambio en la forma de, también de cómo hacer que la organización, la gente que trabaja justamente en los procesos productivos, tiene que tener también menos resistencia al cambio y sumarse de lleno, derechamente, a lo que significa producir de otra manera. Son cambios en los hábitos de trabajo y en las formas de trabajo. Así que, una pregunta que por lo menos yo me hice hoy día, no sé si la vamos a poder responder al final, pero claramente la transición energética es una aposta que tiene muchos desafíos, muchas oportunidades, tiene riesgos también. Y ese incertidumbre, ojalá, pueda ser clarificado, sobre todo para los actores actuales y futuros. Espero que muchos estudiantes sean actores futuros también del ecosistema regional. Así que, bienvenidos, que les vaya muy bien y gracias nuevamente a los quienes nos van a acompañar. Muchas gracias, Milton. La industria energética atraviesa por un importante proceso hacia la carbono-neutralidad. Conocer cómo eso impactará la vida de las personas del desarrollo del encadenamiento productivo es vital para enfrentar de mejor manera el futuro. Comenzamos, entonces, el Seminario de Transición Energética con la exposición de Carla Coronado, Contexto Nacional de la Transición Energética, Avances y Desafíos. Carla Coronado es analista de gestión de políticas de la División de Políticas y Estudios Energéticos Ambientales del Ministerio de Energía. Posee amplia experiencia en sustentabilidad, energías renovables, innovación y transferencia tecnológica. Como dato adicional, Carla fue parte del equipo que lideró la actualización de la Política Energética Nacional. Dejamos con ustedes a Carla Coronado y la exposición Contexto Nacional de la Transición Energética, Avances y Desafíos. Muy alegremente, tengo el honor de que me hayan elegido para estar con ustedes acá. Yo trabajo en la unidad de gestión de políticas allá y les voy a contar un poco de lo que hacemos y cómo eso tiene que ver con la transición energética. Entonces vamos a hablar del contexto, de los avances y desafíos y por eso lo que les vengo a contar hoy día lo vamos a dividir en tres etapas. En el primer momento queremos recordar un poquito de historia. Cómo llegamos hasta acá, cómo se desarrolló ese contexto y cómo es donde estamos hoy día. Y bueno, en la segunda etapa vamos a mirar cómo hemos avanzado. Es unos avances que nosotros consideramos que se reflejan en las metas que nos hemos ido poniendo, hemos ido estableciendo. Y les voy a contar un poco acerca de eso. Y luego vamos a mirar cuáles son los desafíos más importantes. Queremos hacerlo con un enfoque a los proveedores y por eso hemos elegido ciertos desafíos específicos que creemos que son de mayor interés para ustedes. Entonces comencemos mirando un poquito la historia del sector energía que se refleja en este gráfico que tengo acá, que es la evolución de la matriz de generación eléctrica en Chile en el último tiempo, con la última parte que es una proyección para lo que viene hasta el 2030. Entonces vamos a recopilar un poquito de historia acá recordando que nosotros atrás de los 90, digamos, teníamos una matriz que dependía mucho de la gran generación hidroeléctrica. No sé si se acuerdan y eso se ve en la primera parte del gráfico. Lamentablemente, yo diría, durante los 90 nos comienzan a afectar serias sequías como país y eso hizo que pensáramos en una expansión en otro tipo de energía. Y ese otro tipo de energía fue gas natural que íbamos a importar desde Argentina. Se construyeron varios gaseoductos para importarlo, pero lamentablemente a principios de los 2000, no sé si ustedes se acuerdan, pero Argentina nos comunica en el 2004 que ya no va a poder seguir exportándonos gas. Y por tanto, nos tocó replantearnos en ese momento. Decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y en realidad en Chile, cierto, es hasta ahora el sector privado el que ha tomado esas decisiones. Y se decidió que la forma más rápida de invertir para proveer las necesidades energéticas que teníamos era mayoritariamente el carbón. Y así es como nosotros, que no teníamos carbón, nos desarrollamos en base a carbón en la década de los 2000 y hasta ahora. El problema, cierto, es que el paradigma cambió y, bueno, nosotros teníamos una situación de que, ustedes saben, nosotros como país no tenemos combustibles fósiles, pero, sin embargo, somos rigos en recursos renovables. Entonces, cambia el paradigma mundial a nuestro favor, diría yo, porque ahora empiezan a surgir la necesidad por la crisis climática, cierto, el desarrollo de energías renovables y la oportunidad que eso representa. Nuestro país fue pionero en empezar a implementarlas porque, bueno, fue una inversión, por supuesto, en tecnología y en conocimiento que desarrollaron en otros lados, en Alemania, en Europa, cierto, después en China. Pero nosotros teníamos un buen contexto para empezar a implementarla, por ejemplo, sin subsidios, que es algo que no ocurrió en el resto del mundo. Eso porque, por ejemplo, dadas nuestras crisis energéticas, los precios de la energía estaban muy altos. Entonces, por eso, en particular, no era necesario ayudar en esa competencia. Pero ese no es el único factor. Y ahí hay un montón de factores en esa historia. De hecho, yo hice mi doctorado en estudiar esa historia un poco de cuáles son los distintos factores y los actores que jugaron un rol en todo ese camino de cambio. Entonces, no es solamente el precio de la energía ni la disponibilidad de la tecnología, sino que hay un montón de otros factores que vamos a ir cubriendo en la presentación de hoy para ir mirando, y nos vamos a enfocar en algunos en particular, para mirar cuál es su rol y cómo eso ha cambiado en el tiempo. Entonces, no sé si se acuerdan, y para recapitular en las renovables, el 2007-2008, nosotros, por ejemplo, en nuestro país se lanzó la primera ley de cuotas de renovables. No sé si se acuerdan que se estableció que un 10% de la gran generación tenía que venir de energías renovables no convencionales al 2024, y después de eso, en el 2013, se actualiza que fuese un 20%. Ahora, esas cuotas nos quedaron chicas, eran poco ambiciosas, porque el contexto mundial fue dinámico y fue cambiando, como estaban contando Milton y José Luis. Entonces, lo que sucede es que viene un nuevo paradigma, ahora nosotros fuertes en la oportunidad de generación renovable, nosotros somos ríos de energía solar en particular, ustedes lo saben, tenemos sectores con muy buenos vientos y en el futuro esperamos avanzar en otras tecnologías también. Pero uno de los factores que cambia al mismo tiempo y que el sector energía va aprendiendo de todas estas crisis que fuimos viviendo, que abren ventanas de oportunidad para el cambio y nos hacen aprender. Entonces, eso es lo que ha ido pasando y el sector mismo se ha ido dando cuenta de que, bueno, no era posible que el desarrollo energético que sufre de todos estos vaivenes y que tiene que ser planificado con anticipación, estuviese solamente en manos del mercado, ¿cierto? Y sino que había, por ejemplo, un rol importante que tenía que cumplir el Estado. Y eso es algo que aprende no solo el Estado, aprende todo el sector, digamos, todos los actores se empiezan a juntar y a pensar en esta necesidad de planificación. Un reflejo de ello es la creación del Ministerio de Energía que recién se crea el año 2010, porque hasta entonces nosotros habíamos dependido del Ministerio de Minería. Existía la Comisión Nacional, pero dependíamos directamente de ello. Entonces, eso es un símbolo de cómo avanzan los tiempos. Y, bueno, empezaron a haber distintos intentos y este monito es para mostrar eso, que hay distintos intentos de creación de una política pública en energía que nosotros no teníamos. Y, bueno, después de esos intentos que hubo, el que realmente se considera la primera política de Estado de largo plazo de Chile es la política que se llamó Energía 2050, se publica en el año 2015 y miraba, como bien dice su nombre, al 2050, proyectándonos con distintas metas. Es la primera que se construye de manera participativa y que establece una visión de sostenibilidad para nuestro país en energía. Se fue importante para eso cuando se lanza, se compromete que se va a actualizar cada cinco años, precisamente, teniendo claro esto de que los contextos son dinámicos, que las cosas van cambiando y que hay que ir ajustándonos. Entonces, nosotros estamos cerrando, a principios de este año lanzamos el producto actualizado de la nueva política energética que precisamente se llama Transición Energética de Chile en cuanto al cambio del nuevo contexto y les voy a contar varias de las cosas que va proponiendo esta política a lo largo de esta presentación, pero acá hay otro factor importante. La participación ciudadana y la participación en general de todo el sector se ha vuelto un tema fundamental para nosotros en el sector energía y también en el ministerio. Porque nosotros, o sea, como todo este desarrollo de crisis, de cambios y de vaivenes, nos mostró también que había mucho interés de parte de la ciudadanía de ser parte de las decisiones que de verdad tenían que ver con el sector energía porque terminaban impactando en sus vidas. O sea, no es solamente decisiones de inversión, digamos, sino que ellos querían ser parte porque les afectan en lo ambiental, tienen preocupaciones sociales, tienen preocupaciones territoriales, entonces las personas quieren ser parte. Eso lo aprende, como yo digo, no solo el Estado, sino que también el sector completo, digamos, el sector privado en particular. Y entonces, este sello de participación ciudadana se ha ido imprimiendo crecientemente en todas las políticas y en todos los instrumentos que hacemos en el ministerio orgullosamente. Y bueno, por supuesto, este proceso de actualización de la política energética nacional tuvo un largo proceso participativo de unos dos años donde, ¿quiénes están invitados? Bueno, partimos con la ciudadanía, pero también es el sector privado, la academia, la sociedad civil y las instituciones del sector público. Entonces, estamos todos invitados a trabajar en esto que es necesario para construir una visión común. De hecho, es lo único que le da verdadera legitimidad a esta visión de largo plazo que tenemos. Porque antes, cierto, teníamos un montón de documentos que se iban cambiando, cambia el gobierno, cambia el documento, y la idea de ahora es que este nuevo documento ha trascendido distintas coaliciones de gobierno y por eso se considera una política de Estado y se ha consolidado como tal. En este documento, nosotros, entonces, es la participación ciudadana algo fundamental y la nueva visión que establecimos, entonces, ahora, compartida. Entonces, ahora, si cambiamos las personas que están a cargo, no importa, porque la visión la compartimos como sector todos juntos y lo que queremos es un sector energía, una energía que sea accesible para todos, porque la energía se siente como un derecho, eso salió del proceso participativo, tiene que ser sustentable, tiene que ser eficiente, resiliente, inclusiva, y también tiene que ser respetuosa, y respetuosa de qué? De los derechos humanos y de todas las comunidades que habitan en nuestro territorio. Esta es la visión que hemos elaborado, pero además de eso, nosotros queremos que el sector energía y la energía sean una fuente de, digamos, de desarrollo para nuestro país, porque nosotros creemos que esa energía es estratégica y nos va a permitir a todos vivir mejor en nuestro país, pero en todo el país, digamos, a lo largo de todo el territorio nacional tienen que verse reflejados ese tipo de beneficios. Pasemos entonces a la segunda parte de esta presentación que es comentar un poquito cuáles han sido los avances y eso en particular se ha ido reflejando en las distintas metas que nos hemos ido poniendo. Ya les mencionaba en el proceso de descarbonización y es que la crisis climática está por supuesto en el corazón y es uno de los motivos fundamentales de esta transición energética y nosotros en el sector energía somos por supuesto protagonistas porque sabemos que en Chile el 77% de las emisiones del país son del sector energía, entonces realmente tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacer un cambio pero el punto está en que como decía Milton ese cambio va a traspasar todas las áreas de nuestra vida se va a ver reflejado en absolutamente todo porque tenemos que cambiar las energías que usamos no sé, para trabajar pero también para cocinar y para vivir y para transportarnos porque la cantidad que tenemos que variar es muy grande respecto de la por ejemplo la cual se puede compensar mediante bosques entonces el cambio climático se vuelve esencial en nuestras políticas de Estado como país y el 2019 se establece el compromiso de carbono neutralidad al cual hay que llegar al 2050 y donde el primer paso en el corazón de ese compromiso es el cierre de centrales a carbón que por ahora está agendado para el 2040 pero se quiere adelantar lo más posible ahora el problema cierto es que hay que hacerlo de manera segura entonces estamos sacando las cuentas porque yo también digamos todos queremos adelantarlos lo más posible pero queremos que sea seguro y queremos que digamos que no impacte tanto en los precios de la energía porque realmente no es algo que nosotros podamos pagar digamos entonces estamos conscientes de eso estamos haciendo ese esfuerzo pero por supuesto tiene que ser de manera responsable entonces bueno este es un monito de lo que es la política energética y cómo se estructura y es para contarles en realidad tiene tres grandes propósitos y tiene dos grandes pilares esenciales que son esenciales para cumplir los propósitos entonces los propósitos es bueno para dónde estamos avanzando queremos primero que la energía esté en el corazón de la ambición climática nacional digamos queremos también que no nos salgamos del fuego la energía es para que las personas vivan mejor ese es el punto y bueno eso significa por ejemplo que nosotros tenemos que hacernos responsables de que todo el mundo tenga acceso a la energía y a los distintos servicios energéticos no solamente a la electricidad y también además de eso están por ejemplo que nuestro transporte tiene que ser sostenible que en nuestras ciudades tenemos que usar la energía de manera eficiente toda esa parte va en la calidad de vida de las personas y además de eso está toda la etapa de desarrollo productivo porque nosotros creemos que la energía es un sector estratégico a nivel nacional que es uno de los que más inversión tiene después de minería digamos son juntos y creemos que es una oportunidad para todos nosotros bueno y eso obviamente no lo vamos a poder lograr si es que no avanzamos en dos grandes pilares esenciales uno es que la seguridad del sistema no la podemos dejar de lado es como lo técnico digamos eso de verdad para que ocurra tenemos que lograr infraestructura tenemos que tomar decisiones responsables y eso tiene que ser así y además de eso tenemos que construir políticas públicas de una manera diferente o sea no unilateralmente desde el nivel central como es clásico sino que de una manera por ejemplo descentralizada queremos avanzar con enfoque territorial tenemos que avanzar en políticas de ordenamiento territorial que todavía no tenemos y también tenemos que avanzar en cosas como construcción de política pública participativa donde nosotros somos pioneros todos tenemos algo que decir políticas construidas con información basada en datos también entonces de toda esta política una de las cosas en las que se reflejó en las que las cosas fueron cambiando fue en el rol que tiene que tener el estado y la política pública que hacer en energía porque bueno yo ya les decía que antes era sujeto a los vaivenes de lo que quisiera lo que se fuera dando realmente no había una planificación sin embargo ahora estamos claros y nos hemos sentado a escribir en qué cosas el estado tiene que decir algo y acá nosotros elaboramos en esta política 18 objetivos a través como yo les decía de un gran proceso participativo con distintos enfoques con la ciudadanía con niveles expertos y más arriba político estratégico y qué sé yo y fuimos trabajando y sacamos 18 objetivos generales no los voy a mencionar pero quiero darles un ejemplo para que ustedes se queden con un sabor de qué se trata por ejemplo en educación bueno cuando ustedes estudian en el colegio de energía bueno ahí en el currículum educativo se abarca la energía pero nosotros queremos más que eso o sea cuando nos juntamos a hablar de energía y decimos qué es lo que tiene que hacer la educación en energía pensamos primero que el estado tiene ahí un rol que cumplir tiene que ofrecer energía para todos y debe ser un derecho porque primero todos usamos energía vivimos con la energía entonces necesitamos tener el conocimiento para poder usar y las habilidades y las competencias para poder usarla de manera sustentable bueno pero al mismo tiempo somos tomamos decisiones respecto de la energía o sea somos consumidores eso quiere decir que nosotros tenemos que tener además la información para tomar decisiones informadas en energía y además de eso uno pensaría bueno no es solo eso o sea yo estoy pensando en mi negocio hacerlo en energía entonces además tengo que tener todo el conocimiento acceso al conocimiento necesario para yo tomar las oportunidades además que me ofrece la energía estas son las cosas que por primera vez una política de Estado de Chile las dice nosotros construimos juntos que la energía tiene que ir para allá en educación por ejemplo y bueno se elaboraron entonces 66 metas que dicen para dónde tenemos que ir una de ellas es tal vez la más relevante es que el 100% de la energía tiene que ser cero emisiones al 2050 en Chile eso obviamente está en línea con la transición energética y habla de otras cosas como que la calidad no la podemos descuidar y que también tenemos que electrificar a todos los que falten porque hoy día tenemos un 99% de familias que están electrificadas pero el 1% es muy relevante y no tiene acceso todavía y como yo les decía tienen que tener todos acceso al 2030 y después de eso avanzar en otros servicios otros servicios como agua caliente sanitaria y calefacción porque cuando nos sentamos a conversar decimos esos servicios también son esenciales para que las personas puedan vivir bien y bueno esta mirada toda del largo plazo como se traduce ahora en acciones de corto plazo que realmente es lo que tenemos que empezar a diseñar y a delinear para poder trabajar bueno cuando bueno este proceso como yo les decía trasciende gobiernos pero al mismo tiempo se realiza un proceso más con mirada de corto plazo cuando llega un gobierno a sentarse en energía eso ya va por tres gobiernos que se construye algo que se llama la agenda de energía y es donde se establecen también a través de un proceso participativo que es algo que nosotros ya les contaba creemos firmemente y se establecen los compromisos que se van a tener para los siguientes cuatro años son compromisos concretos que tienen presupuesto asociado por supuesto y que tienen que estar en línea con todos los avances a los que tenemos que llegar de la política energética nacional en esos en ese establecimiento de compromisos por supuesto cada gobierno tiene la posibilidad de ir imprimiendo su sello diferenciador por supuesto como este que quiere avanzar particularmente en descentralización feminismo trabajo decente y transición energética justa o transición socioecológica justa que es aún más general que eso entonces esta nueva agenda se publica a fines de agosto de este año o sea súper recién y es una primera etapa que establece prioridades nacionales entonces se habla de son ocho ejes si ustedes la quieren ver está en la página del ministerio por supuesto y tiene los compromisos en todos estos cada uno de estos ocho ejes también demos un par de ejemplos para que sepamos lo que tiene entonces por ejemplo queremos hablar ya tiene que haber descentralización ya pero qué vamos a hacer en descentralización bueno lo primero que decimos es no vamos a poder tener descentralización si no tenemos más capacidades regionales entonces compromete en energía porque esto es nuestro de energía compromete ciertas medidas para tener mayor capacidad o cierto mayor personal o mayor presupuesto en las regiones en las instituciones que están en las regiones pero al mismo tiempo va comprometiendo otras cosas por ejemplo ir capacitando otros servicios desde la parte de nosotros y hacia allá vamos avanzando entonces vamos avanzando en medidas concretas o por ejemplo en acceso sabemos que hay lugares que no tienen acceso entonces bueno tenemos que darles entonces compromete algunos fondos o algunos programas que se van a hacer para poder dar financiamiento ahí tienen nombres específicos y ustedes los pueden mirar en este documento pero en el fondo acá se van reflejando un poco esos avances que es para donde algunos muchos de estos programas son continuidades de cosas que ya se hacían me comentaba José Luis que han trabajado mucho con el ministerio en áreas de capacitación por ejemplo acá se comprometen más capacitaciones por ejemplo en el área de educación que nosotros en particular la tenemos en empoderamiento y bueno vamos a pasar entonces a la última parte de la presentación que son un poco una mirada interna más bien yo diría así como de insider que yo trabajo ahí y les cuento como creemos nosotros que son los desafíos que más les podrían interesar desde un punto de vista de proveedores porque bueno desde el estado obviamente el acceso de la familia o la leña del sur son cosas súper relevantes pero vamos a centrarnos en seis desafíos en particular que yo quiero comentarles y para que ustedes sepan que nosotros estamos trabajando para allá que estamos haciendo y que realmente los tenemos diagnosticados entonces el primero es que sabemos que hay que impulsar la inversión ahora no cualquier tipo de inversión bueno sabemos que la inversión es necesaria obviamente porque la inversión trae desarrollo y que es el desarrollo en el fondo se traduce en mejor calidad de vida para todos nosotros ¿cierto? sabemos que eso tiene que repartirse a nivel nacional pero en realidad todos sabemos que de verdad ese financiamiento se requiere tanto para que la economía se mueva como para generar empleo como para financiar las políticas sociales entonces se necesita mayor inversión pero ¿cómo la impulsamos? y bueno ahí estamos trabajando ahora no queremos que sea cualquier tipo de inversión queremos que vaya en línea con las metas que nos hemos puesto de una transición socioecológica justa y que sea responsable y que sea respetuosa también ¿cierto? del medio ambiente de las comunidades de los territorios entonces ese es el tipo de inversión que queremos impulsar y por eso estamos trabajando en programas como supongan el Ventana Futuro que trabajan en poner terrenos fiscales desde el Estado para ciertos proyectos en particular algunos son de hidrógeno o de energías renovables y en realidad lo que estamos tratando de hacer es que el Estado pueda trazar algunos lineamientos en base a yo lo que les he contado para poder dirigir el tipo de proyectos que a nosotros nos gustaría digamos que coayudar a desarrollar o lo otro son por ejemplo el Ministro está pensando en cosas como infraestructura de uso común como por ejemplo empezar a reacondicionar un puerto para el desarrollo del hidrógeno verde entonces en eso estamos avanzando y es una línea muy central del trabajo que estamos haciendo y por supuesto en línea directa con eso está el avance regulatorio que tiene que existir y acá estamos hablando de distintas partes o sea por un lado está el sector energético y eléctrico en donde se está trabajando en mejorar desde la ley del gas natural hasta cosas como que hay que crear reglamentos y leyes incluso para regular el hidrógeno verde para almacenamiento para flexibilidad para un montón de cosas que estamos haciendo y a lo mejor algunos de ustedes están en esos procesos participativos de construcción pero también está una pata gigante que es el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y ese está difícil lo estamos trabajando con directamente el ministro está trabajando ahí con la ministra Maiza Rojas de Medio Ambiente para poder ir mejorando esa institucionalidad que es algo pendiente porque sabemos que se requiere desde el Estado mayor agilidad en la evaluación de todos los permisos ambientales en la evaluación de los proyectos no queremos que esa agilidad se malinterprete y uno diga tenemos que aprobar cualquier cosa pero igual queremos que se haga igual el procedimiento se haga bien pero se haga rápido entonces desde el Estado necesitamos mayor capacidad en eso y además necesitamos definitivamente mejorar la regulación ambiental que sabemos porque si no de verdad la que está ahora no está reflejando estas líneas para donde vamos que hemos trazado no van a ser las transiciones socioecológicas justas entonces hay ajustes que hacer y en particular hay un terreno nebuloso que es cuando va a venir la transición de toda esa legalidad que en realidad tenemos que ponernos todos y empezar a trabajar juntos y a colaborar porque si no no nos vamos a poner de acuerdo en ese espacio digamos va a ser complejo y nosotros sabemos que tener las reglas claras es importante para incentivar la inversión pero por eso es un trabajo que tenemos que ir haciendo juntos una pata importante hablando ya de lo ambiental es la transición socioecológica justa la transición justa en energía en particular ustedes saben que esta transición tiene una pata ambiental cierto que bueno la industria cuando cesa de operar tiene que reconvertirse o dejar las cosas ordenadas hacerse cargo de los residuos que se yo hay una regulación para eso que hay que exigir pero además de eso está el cierre de centrales a carbón que es muy relevante y que en particular tiene mucho que ver con empleo ustedes lo saben aquí en la región en particular en la zona de Tocopilla nosotros estamos trabajando para crear un plan de transición justa es algo que estamos haciendo en todas partes que el estado tiene algo relevante que hacer porque pensemos que estos son empleos que afectan a personas que afectan a familias que afectan a localidades enteras que se han desarrollado en torno a un tipo de industria entonces no es llegar y cambiar algo y cerrar algo porque sí digamos hay que hacernos responsables de qué va a pasar y ayudar a esas personas entonces hay que hacerlo además con acciones oportunas por ejemplo yo he escuchado que se está barajando la idea de reconvertir el puerto por ejemplo en el caso de Tocopilla pero hay que ofrecer soluciones en más lados se está trabajando en Coronel y en otros lados también con el mismo problema pero la transición sociológica justa está en el corazón de los avances que estamos haciendo y eso tenemos que saberlo pero como digo es complicado y a veces incluso exige por seguridad aplazar cosas entonces por eso que yo les digo que no es llegar y adelantar el cierre de centrales que a todos nos gustaría pero que tiene una serie de consecuencias que tenemos que tener en cuenta entonces obviamente esto se enlaza también con el tema de desarrollo local y de descentralización que queremos avanzar que yo les decía yo también soy de regiones yo soy del sur vengo de la región del Bíoío de Concepción estoy viviendo hace pocos años en Santiago entonces conozco también de muy de cerca la realidad regional y cuán importante es que trabajemos para descentralizar pero saben que es muy difícil porque la verdad es que por ejemplo acá quería ponerles un ejemplo yo estoy participando de la nueva institucionalidad que se está creando para el hidrógeno desarrollo del hidrógeno que acá queremos hacerlo también en la región pero es complicado ¿saben por qué? porque primero son 16 regiones entonces todos quieren participar digamos pero son muchos entonces y no solo quieren participar el gobierno regional quieren participar todos entonces tú dices ya bueno tienen que tenemos que de hecho yo trabajo en eso como diseño de procesos participativos trabajamos en cómo creamos una institucionalidad o instancias diferentes donde nos podamos sentar a conversar y tracemos lineamientos que nos permitan tener un hidrógeno descentralizado digo yo y que no sea otra vez la misma historia de siempre con solamente lineamientos nacional pero al mismo tiempo ya les dije que es difícil coordinar que todos quieren participar incluso algunas regiones no quieren que otros participen entonces es difícil es difícil irlo creando es difícil sentarnos y ponernos de acuerdo y por otro lado no tenemos tiempo o sea como ya han entrado proyectos de hidrógeno al sistema de evaluación de impacto ambiental y aparte van a entrar muchos más y van a hacerlo antes de que la institucionalidad ambiental se actualice entonces van a quedar con las reglas del juego anteriores y al mismo tiempo entonces eso es preocupante entonces nosotros necesitamos tiempo para sentarnos a pensar cómo diablos lo vamos a hacer y cómo queremos hacerlo de verdad en las regiones pero los proyectos entran, entran, entran y nadie pregunta nada entonces es difícil y es un desafío en el cual trabajamos y que de verdad quiero que sepan que estamos tratando de avanzar pero que sí el desafío es súper grande lo siguiente es que bueno clásicamente los estados tienen en prácticamente todos los países roles independientemente del tipo de gobierno que tenga roles tradicionales del estado son crear regulación y coordinar eso es algo bien estándar pero que ya les decía yo que nuestro sector acá y en Chile hemos aprendido que el estado también tiene un rol en planificación por ejemplo hablando del sector eléctrico uno pensaría bueno el rol del estado fue cambiando supongan y en la nueva política quedó claro ya en la primera versión que el estado tenía un rol más importante pero por ejemplo en el 2016 se publica la primera ley de transmisión no sé si se acuerdan ustedes que cambia las cosas porque en el fondo le da un rol de planificación de largo plazo al estado en el tema del desarrollo de la expansión del sistema de transmisión eléctrica que es no menor piensen ustedes porque la expansión de líneas primero se demora 10 años en lograrse al menos digamos y además de los 10 años pensemos que cuando se alarga una línea que es absolutamente necesario imagínense todos los cuellos de botellas que tenemos hoy día que necesitamos para por ejemplo sacar la energía renovable a todas partes de Chile tenemos además el problema de que si trazamos una línea la tenemos que pagar entre todos así es que es muy relevante que nos sentemos a conversar que queremos financiar y que no entonces nosotros creamos procesos participativos para poder decidir eso decidirlo entre todos son decisiones de inversión básicamente y bueno entonces este rol del estado ha ido cambiando nos damos cuenta de que hay no solo que coordinar actores sino que hay que construir en conjunto y el estado tiene que planificar pero cuando pensamos en el desarrollo de una nueva industria por ejemplo del hidrógeno o mejorar el desarrollo de los sistemas industriales de hoy entonces pensamos también que bueno no es algo que el estado puede hacer solo y por eso el último punto es el enfoque de colaboración nosotros adentro del ministerio y en particular en la división de nosotros creemos profundamente que la nueva forma de hacer desarrollo y la única que hay es no seguir compitiendo sino que colaborar bueno es necesario diferenciarse pero en un ecosistema de la naturaleza todo el mundo tiene su rol a jugar y también en el ecosistema de innovación que decimos de los distintos actores que participan en cualquier tipo de desarrollo nuevo o cambio de lo que ya está tienen un rol que jugar y nosotros queremos dar ese espacio queremos sentarnos a trabajar juntos y los invitamos a todos los procesos que el ministerio abre a que se puedan sentar con nosotros a colaborar en construir algo y empezar a soñarlo juntos porque eso es lo que creemos que va a dar resultado soñarlo de manera conjunta y empezar cada uno a crear estas situaciones de colaboración mutua la win-win situation donde todos ganamos atendiendo al espacio en el cual nos queremos desarrollar y acá los quiero dejar con un último comentario y que es de una reunión que tuvimos esta semana con el ministro es que a él le preocupaba profundamente que bueno estamos haciendo todo esto y está bien pero queremos acción yo también quiero acción o sea a lo mejor todos ustedes también ya quieren que bueno que esto se concreta en acciones reales y lo que les quiero dejar es al menos con la tranquilidad de que a él le preocupa y de que quiere enfocarse de que es verdad que estos lineamientos y el sentar a conversarnos y el trazar objetivos comunes y lineamientos de cómo vamos a hacer las cosas es absolutamente necesario pero tiene que ir en paralelo con acciones concretas ya porque no queremos dejar pasar las oportunidades que tenemos y que esta vez seguro las vamos a tomar muchas gracias esa fue la presentación de Carla Coronado con texto nacional de la transición energética avances y desafíos así que reiteramos nuestros agradecimientos a Carla continuamos con este seminario de transición energética con la presentación de Hugo Mendizábal con la exposición nuevos modelos de negocios para la transición energética Hugo es desarrollador de negocios en el sector energético y es delegado en la alianza H2 Antofagasta alianza que tiene como objetivo potenciar el ecosistema regional facilitando la articulación entre diferentes actores para visibilizar las necesidades de proyectos asociados al hidrógeno verde bueno muchas gracias por la invitación feliz de estar acá yo viví en Antofagasta así que mi familia de acá estudia acá muy contento de ver a los escolares a la gente del colegio felicitaciones por venir creo que es súper interesante lo que están escuchando lo que haga presentar que es súper importante lo que está haciendo el gobierno en este sentido y bueno yo voy a tocar algunos temas esa es la agenda ya el contexto y ahí voy a tocar algunos temas que ya contó Carolina ya para luego hablar en general sobre la tensión energética en Chile y luego pasar a las oportunidades de negocios quizás ya o donde pueden los proveedores meterse en este tema y terminar un poco también con el gobierno que es lo que está pasando hoy en día que es súper atingente a la región ya acá estamos súper fuerte en eso y vamos a empezar no es imposible hablar de transición energética sino hablar del cambio climático del calentamiento global ya que el calentamiento global es consecuencia de la emisión de CO2 en el mundo ¿cierto? acá es importante ver este gráfico que muestra que al igual que el gráfico que muestra Carolina ¿cierto? que la energía a nivel global es responsable de casi el 73% de las emisiones de CO2 ¿ya? y acá es súper importante concentrarse en esto de acá no sé aquí está el principal sector de emisión de CO2 es el uso de la energía en la industria ¿ya? como la minería por ejemplo luego el transporte y después el uso de energía en los edificios residenciales o corporativos o oficinas ¿ya? entonces en estas tres áreas es donde se concentra la transición energética ¿ya? que básicamente la transición energética como comentaba Milton son acciones ¿ya? para mitigar o eliminar las emisiones de CO2 ¿ya? adopción tecnológica transformación tecnológica cambio tecnológico eso es lo que vamos a ir discutiendo ahora este mapa es súper interesante igual ¿ya? este mapa muestra a nivel global qué países están haciendo cosas importantes en temas de transición energética ¿ya? en azul se ven los países que están más avanzados en esto y se concentran principalmente en Europa ¿ya? en Estados Unidos y acá mira Chile aparece súper azulito ¿ya? eso indica que Chile está haciendo bien las cosas en ese sentido bueno obviamente los países quizás más pobres como África están más desafavorecidos en ese sentido pero es importante ver que Chile destaca acá dentro de la región bueno Uruguay también está súper fuerte ahí ¿ya? pero acá es una foto de lo que está pasando a nivel mundial respecto a las medidas de transición energética como ejemplo ¿ya? bueno yo trabajé en una agencia alemana entonces conozco de cerca lo que han estado haciendo los alemanes en este sentido ¿ya? y que en el fondo se repite o se replica en todos los países ¿ya? ¿qué se está haciendo en transición energética? se habla de eficiencia energética se habla de medidas de energía renovable se habla de medidas de la movilidad del transporte de la movilidad y del calor ¿ya? en Chile ¿qué está pasando en Chile? el mismo gráfico que mostró Carolina ¿ya? de nuevo la energía en Chile es el principal sector de emisiones de CO2 entonces acá tenemos de nuevamente sector eléctrico eso se refiere al sector de generación de energía ¿ya? con el 30% y eso básicamente porque aún dependemos mucho del carbón del gas ¿cierto? del diésel en alguna hora transporte la industria y además la edificación entonces las medidas de eficiencia energética están concentradas en estos cuatro sectores y se reflejan en medidas de electromovilidad de energía renovable de electrificación y eficiencia energética en el sector industrial y además en el sector inmobiliario y es un poco lo que voy a mostrar hoy día respecto a lo que se está haciendo en Chile en temas de transición energética cuando hablamos de energías renovables este mapa me imagino que no sé quizás lo han visto más de una vez hay que aprovechar de que Chile cuenta con recursos de energía renovable recursos solar en este caso ya de los más importantes del mundo acá pueden ver de que Chile ya parece negro del buen sol que hay ¿cierto? el norte de Chile y además el viento quise mostrar este gráfico porque también voy a tocar el tema de hidrógeno este gráfico muestra y compara países ¿cierto? Japón Estados Unidos donde es más barato producir hidrógeno ¿ya? y con energía eólica y este mapa muestra que acá Chile es capaz de producir el hidrógeno más barato del mundo se proyecta ¿cierto? porque tiene un factor de planta y el factor de planta para explicarlo súper simple significa el viento es tan bueno en Magallanes ¿ya? que el 63% del tiempo una planta ya puede producir a su plena capacidad es decir una planta durante los 365 días del año 230 días de ese año puede producir a total capacidad ¿ya? eso significa este 63% entonces y si comparamos acá ninguno llega al máximo llega a 24 o 31 allá en Área Saudita pero Chile es 63 se pasó entonces hay que aprovechar el tema del recurso de energía renovable o de recurso renovable acá en Chile y además en tema de energía renovable también hay que distinguir dos sectores ¿ya? que se están haciendo cosas en Chile importantes uno el sector generación y eso se refiere a las plantas grandes ¿cierto? de gran escala que producen energía para inyectar al sistema interconectado ¿ya? en el fondo la energía que nosotros estamos ocupando acá es la que llega desde una planta solar que está no sé en el desierto y lo otro donde están haciendo cosas importantes es en el sector de generación distribuida que son estas plantas que uno puede instalar en el techo ¿cierto? y autoconsumir esa energía eso se llama autoconsumo entonces para ver bien se están haciendo cosas interesantes en Chile en estos dos sectores ¿ya? acá de hecho acá es una planta ya estamos llegando a plantas flotantes ¿ya? para el sector agrícola para autoconsumo y acá de nuevo lo que comentaba Carolina todo esto empieza además por un impulso o tiene que empezar por un impulso el gobierno ¿ya? acá lo relevante que pasó con la energía solar en Chile o la energía renovable fue esta ley que como comentaba Carolina obligó una cuota ¿ya? a la generadora que bueno ya sobrepasamos hace rato que obligaba al 2024 tener un 10% de la energía proveniente de energías renovables ¿cierto? y eso se aumentó después luego y obligaba ¿cierto? llegar al 2025 con un 20% de esa energía proveniente de fuentes renovables entonces este es el mapa o sea la materia actual ¿ya? actualmente la capacidad instalada en Chile de plantas de generación el 48% es de capacidad o sea de fuentes renovables un 21% solar y un 12% eólico y acá lo que vemos acá es la generación de energía que es algo diferente acá tenemos la potencia instalada y esto es energía y este gráfico muestra la energía que se ha producido durante el primer semestre del 2022 ¿ya? se han producido 62.000 giga hora y la energía solar fotovoltaica ocupa el tercer lugar ¿ya? acá tenemos 41% de la energía que se ha producido en Chile proviene de energía renovable ¿ya? pasamos hace rato este 20% que exige esta ley así que en ese sentido Chile está apunteando ya se han hecho cosas súper importantes respecto al cambio de matriz energético en el sector de generación distribuida hay una en el 2015 2014 perdón entró en vigencia una ley que permite ¿ya? yo como empresa o como casa puedo instalar mi sistema solar en el techo y puedo autoconsumir esa energía ¿ya? y además me permite si me sobra energía la inyecto al sistema y el sistema está obligado a pagármela ¿ya? entonces acá vemos dos gráficos la cantidad de proyectos que se han hecho ya desde perdón del 2019 al 2022 y acá la capacidad instalada entonces desde 2019 al 2022 hemos superado los 100 megas de capacidad instalada en sistemas de autoconsumo eso es el techo de la empresa ya el techo de las casas entonces quiero terminar el tema de energía renovable diciendo que Chile en los últimos 7 años avanzó mucho el tema de energía renovable tanto en el sector de generación de plantas grandes ¿cierto? con energía solar y energía eólica y en el tema de autoconsumo que es súper importante para el tema de transición energética porque eso lo que muestra lo que refleja es la el interés o la motivación de la empresa a invertir y cambiar su matriz energética ¿ya? dejando de consumir de la red que aún tiene un factor de emisión de CO2 y bajando sus emisiones ¿ya? que eso es lo importante que muestra este gráfico en tema de la automovilidad que el otro el otro otra de las cosas que se está haciendo acá en Chile es bien fuerte tenemos bueno de nuevo desde el gobierno el año pasado se lanzó esta estrategia de la automovilidad donde hay metas bien ambiciosas ¿ya? como por ejemplo acá que al 2035 se pretende no vender más autos a combustión y solo autos eléctricos ¿ya? el transporte público donde Chile ahí lo voy a mostrar más adelante está bien fuerte también ¿ya? que acá yo creo que estas son las dos más relevantes las metas más relevantes se están haciendo cosas por ejemplo en Santiago ¿ya? en Santiago hay cerca de 2000 buses eléctricos ¿ya? y de hecho Chile es el país que tiene más buses de transporte público per cápita del mundo ¿ya? China tiene muchos más buses pero China son mil millones de personas entonces Chile el país en esa relación es súper importante que sigan con ese dato porque Chile es el país con más buses eléctricos de transporte público per cápita ¿ya? y eso está llegando a regiones también yo supe que en Antofagasta hace poquito también se 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 instaló un buro eléctrico que ya están dando en Tumucua también entonces esto se va a empezar a expandir en las regiones eso es muy bueno bueno acá vemos cómo ha aumentado el parque de autoeléctrico en Chile ya del 2016 al 2021 y otra cosa importante los cargadores ya esto tiene que ir de la mano con la infraestructura que nos permita cargar los autos en cualquier lado ya actualmente este ya un poco viejo este gráfico pero actualmente ya superamos los mil cargadores en Chile tanto en el público como como más ya de de oficina de privado y acá hay dos empresas importantes que están haciendo este este trabajo ya que en el ex y voltex donde están tienen repartido este se están tomando un poco el negocio así que ahí también hay oportunidad para los que quieran vender energía en el futuro el tema de los cargadores es un nicho que hay que ver a mi me gusta lo que se está haciendo también en el sector inmobiliario ya a ver como mostraba los gráficos que vimos recién el sector de edificación es uno de los más contaminantes ya porque la energía que más se utiliza en este sector tiene que ver con la energía con el calor ya calefacción ni agua la intersanitaria y ahí eso se cubre mayormente con el gas ya entonces lo que está pasando es que se está electrificando el sector ya de hecho acá hay un grafiquito que una figura que muestra cuánto se tiene que electrificar de acá al 2050 para ir cumpliendo ciertas metas entonces hay que doblar lo que está hasta el 2020 hay que doblarlo al 2050 ya y qué se está haciendo para eso primero se está cambiando la tecnología había hablado de cambiar tecnología y acá se está cambiando se está trabajando fuertemente en cambiar las calderas acá por la bomba de calor ya la bomba de calor son equipos que funcionan con electricidad entonces si tú al edificio perdón le pones paneles solares alimentar la bomba de calor que es lo que se hizo acá y de hecho este es un gráfico que muestra también que además de ser un beneficio medioambiental tiene un beneficio económico súper importante ya bueno acá según lo que mostraba la inmobiliaria los costos con gas natural eran cercanos a los 45 millones y con este mix bomba de calor con sistema solar fotovoltaico se llegaba a 20 millones o sea un 50% de ahorro gracias a este cambio tecnológico esos son los costos de inversión o de operación de operación de operación ya qué está pasando además en el sector inmobiliario de edificio es que se está integrando la electroinmobilidad ya y ese es todo un desafío ¿por qué? tanto para edificios nuevos como para edificios antiguos los edificios antiguos se van a tener que readecuar hay que ser un retrofit ¿cierto? porque la idea es que en el futuro el tema del autoeléctrico penetre con fuerza entonces hay que poner cargadores en los edificios y eso es un desafío que se está viendo ahora y de hecho normativamente ahora obligan a los edificios estar con la capacidad eléctrica adecuada para poder soportar los cargadores es un trabajo que está haciendo la SEC que es el regulador del tema eléctrico en el brazo técnico del ministerio entonces ahí también bueno más adelante voy a ver cuáles son las oportunidades y ahí lo toco nuevamente acá justamente las oportunidades que tenemos como proveedores como emprendedores de meternos en esta en esta temática de atención energética bueno obviamente quiero empezar con el sistema solares fotovoltaico se habla de la industria de hidrógeno la industria de hidrógeno necesita que el parque solar se multiplique por 10 ya de acá a los 2030 es decir que si acá tenemos mil paneles necesitamos 20 mil paneles más ¿qué significa eso? oportunidad para los proveedores cuando uno instala una planta grande hay harta obra civil metida ahí harto movimiento tierra se tienen que aplanar los terrenos entonces la obra civil y el montaje es donde también se va a necesitar gente acá en la región ¿ya? limpieza y esto lo voy a ir limpiando con ya con soluciones de empresas chilenas que están haciendo este trabajo ya Intitec una empresa chilena que está hace como 5 años y robotizó la limpieza a los paneles ya es una startup que está creciendo harto y imagínate tienen que limpiar no sé la cantidad de paneles caen en Antofagasta el mercado es súper grande y esta empresa ahí está entrando muy bien bueno hay hartas soluciones pero este es un ejemplo bien interesante de este servicio otra empresa también de perfil de startup están desarrollando inteligencia artificial ya para poder monitorear y predicción de generación que también para las plantas grandes es súper importante ya tenemos dos acá en Chile dos casos que son bien buenos que es Zancas y Sunay que hacen servicios más o menos parecidos pero ocupan tecnología para eso ya que en el fondo lo que hacen es plan de mantenimiento hacen proyecciones de generación que eso para plantas grandes es súper importante además está este tema yo estuve con Dafne Pino en Santiago la semana pasada y ella en su exposición habló sobre que acá están viendo también este tema porque en 10 años más quizás en 5 años más vamos a tener una cantidad de toneladas de paneles solares tirados que hay que hacer algo y ahí también hay una oportunidad quizás eficiencia energética otra empresa chilena que está haciendo cosas interesantes esta empresa lo que hace es a la industria servicio a la industria monitorear consumo energético optimizar consumo energético y en el fondo ofrece ahorro ya dispositivos son creados por ellos también IoT harta tecnología la transición energética requiere también de harto desarrollo tecnológico y ahí en Chile por lo menos hay un buen nivel de empresas que está haciendo cosas en ese sentido la electromovilidad a ver mira justo me encontré con un estudio del gobierno que estudia qué perfiles se requieren profesionales para el tema de la electromovilidad y acá también perdón se va a necesitar harta gente el visita especializado en temas de los cargadores de la infraestructura de carga que son cosas nuevas técnicos cualificados de mantenimiento y mecánicos especializados en vehículo eléctrico hay un par de institutos el DUOC creo que el INACAP también tienen ya carreras de esto entonces es algo que se está cubriendo pero ahí hay un nicho también para potenciales proveedores lo que comentaba recién de hecho este curso que yo lo quería hacer finalmente no se hizo lo que busca es integrar la electromovilidad al sector inmobiliario porque es un desafío como les dije tanto para edificios antiguos como nuevos hay un nicho que no está cubierto que es la especialización en la instalación de cargadores en edificios en comunidades residenciales o de oficina otra empresa chilena que está haciendo cosas muy buenas que es Reborn Electric ellos empezaron le pusieron refábrica pero es el retrofit cierto ellos empezaron a transformar camiones o buses mejor dicho a combustión a eléctrico ahora ellos están fabricando sus buses y están super bien entonces ahí también hay quizá un ejemplo de innovación de motivación son cabros jóvenes que hacen cosas bien buenas de nuevo la electrificación otro nicho más como les dije se va a dejar se va a empezar a reempezar las calderas por bombas de calor que vamos a necesitar también ahí instalación y mantenimiento estos equipos también se tienen que mantener ahí también hay quizá una oportunidad para eventuales proveedores y por último el hidrógeno verde con esto me despido y bueno lo voy a tocar super de forma general porque podíamos estar dando no sé todo el día hidrógeno verde pero acá lo vamos a tomar así a ver cómo empezó esto cómo empezó la fiebre la fiebre empezó porque se empezó hay un estudio que dijo que Chile al 2030 iba a producir hidrógeno más para todo el mundo y por qué eso una causa de explicar cómo se produce el hidrógeno el hidrógeno verde el hidrógeno verde se produce con agua y electricidad entonces tú a agua le inyectas corriente y se genera el hidrógeno y el oxígeno entonces si esa corriente proviene de energía renovable ese hidrógeno es verde porque no emite así de simple y como Chile mostré al comienzo tiene un potencial solar y ólico muy fuerte por eso se dice que en Chile es de los países con mayor proyección en cuanto al costo del hidrógeno más bajo ahora bueno también hace un par de años quizás se lanzó esta estrategia nacional del hidrógeno donde también hay metas súper ambiciosas por ejemplo en el 2025 la idea era en ese momento tener 5 gigas de electricizadores de potencia instalados los electricizadores son estos aparatitos cierto y al 2030 25 gigas actualmente no hay nada todavía entonces yo no sé cómo vamos a llegar a eso pero por lo menos se está trabajando harto ya y además otra cosa uno del tributo del hidrógeno es que tiene mucho uso muchas aplicaciones lo puede ocupar como metano cierto lo puede inyectar en tuberías de gas y hacer un blending cierto juntarlo con el gas lo puede usar para crear e-fuels ya combustible lo puede ocupar como metanol también entonces por eso hay tantas aplicaciones o tanta industria metida en esto cierto tenemos en Aex que con el amoniaco en el sur está Porch porque quiere generar combustible verde entonces hay mucha industria metida en esto la cadena de valor del hidrógeno acá específicamente para la grúa arquilla que el proyecto que yo estoy haciendo que se los voy a contar también acá tenemos la energía cierto electrolizador hay un trabajo de acondicionamiento que ahí hay trabajos de seca se almacena se comprime el transporte que es otro tema que a mí me gusta como posible en nuestro negocio y bueno y la grúa arquilla y ahí yo les quiero bueno acá en Chile hay dos polos obviamente como les conté recién el tema acá en el norte energía solar y allá en Magallanes el viento entonces los proyectos están concentrados en esa zona bueno lamentablemente este proyecto se salió ahí tenía problemas pero bueno en Chile hay dos polos importantes uno en Antofagasta acá donde se están desarrollando algunos proyectos y Magallanes la minería la minería es potencialmente el mayor o sea el principal consumidor a futuro del hidrógeno para limpiar su básicamente para reemplazar el diésel que la cantidad no sabe mejor que yo el diésel que ocupa la minería es gigantesca entonces acá tenemos por lo menos la industria vinera que puede ser el usuario final el cliente final del hidrógeno igual donde está la oportunidad acá se ven las aplicaciones en predicción de tiempo cierto de las más frontas a las más lejanas y acá tenemos el tema de transporte ya que es lo primero que se está desarrollando grudo horquillas los camiones y también las refinerías que acá en Chile ocupan alto y en este contexto yo le quiero contar un poco mi proyecto voy a contarles lo que puedo contar porque está justo de hecho yo de acá tengo que ir a una reunión porque estamos ahí hablando voy a contarles lo que puedo contar pero yo estoy trabajando con la empresa inversión es faría que es un preor antofacastino ya que se dedica a la rienda maquinaria y una de las principales líneas de negocio son las grúas horquillas a nivel industrial entonces lo que nosotros pensamos fue meter el hidrógeno a esta grúa que básicamente es eso bueno pensando que en una grúa eléctrica le sacan la batería y le meten una suelda de combustible que funciona con un hidrógeno ese es un poco el cambio que se hace y estas son las máquinas justo estamos en ese análisis y apareció la aceleradora de hidrógeno de la agencia entonces súper importante lo que comentaba recién Carolina que el cofinanciamiento o la ayuda estatal en temas de subsidio es súper importante para este piloto por lo menos ¿cierto? bueno nosotros nos juzgamos a 150 millones de pesos para este proyecto los desafíos más importantes fueron primero dónde tener el hidrógeno ¿cierto? la solución fue que el proyecto cuenta con una planta de producción ya nosotros vamos a tener que instalar una planta de producción pequeña ¿cierto? que produzca 4 o 5 kilos por día para alimentar estas grúas allá necesitamos un partner ¿cierto? porque hay que tener otra otra una inversión más o menos pequeña pero fuerte ¿ya? entonces nos juntamos con Abastille porque Abastille es del rubro del gas ¿cierto? todos saben y ellos están interesados en ser productores de gas entonces nos unimos con ellos y armamos una alianza en el fondo nosotros nos cargamos de la grúa y Abastille se encarga de proveernos hidrógenos y por último el cliente y usuario final que eso es lo que nos falta cerrar y espero hacerlo hoy día entonces ese es un poco el súper simple o súper resumido lo desafío estamos trabajando más de un año en esta cuestión ha sido súper dinámico súper cambiante pero ha sido súper interesante y bonito esa es la planta de producción que nosotros estamos diseñando estos son los electricizadores que son una tecnología alemana de baja escala son especiales para estos proyectos pequeños y ahí está la estación de carga que queríamos instalar nosotros con la grúa de horquillas un poco esa es la alianza estratégica que tuvimos que armar para este proyecto ¿cierto? por un lado nosotros Faria que nos encargamos de la grúa ¿cierto? de la rando de grúa abastirle el suministro y producción de hidrógeno y el cliente que en el fondo va a ocupar la grúa importante acá para este proyecto en particular el esponso del Ministerio de Energía bueno y de la Agencia de Sostenibilidad Energética con esta aceleradora que ahora creo que aparece la aceleradora 2 también ahora pronto para que estén atentos con su proyecto y lo que yo veo como les conté recién otra oportunidad es que yo estoy viendo respecto al hidrógeno desde Inversiones Faria es el tema del transporte porque un tema y que vamos a necesitar empresas que se dediquen al transporte de hidrógeno ¿ya? el hidrógeno es un gas súper poco benzo entonces tú tienes que mover muy poca cantidad en mucho volumen ¿cierto? entonces ahí es uno de los desafíos y lo otro que dentro de la empresa nosotros tenemos equipos de mantenimiento es desarrollar internamente un equipo de mantenimiento en temas equipamiento de hidrógeno como celda de combustibles como neutralizadores entonces ahí también son temas que nosotros queremos analizar y creo que eso es eso es no dejé mi correo pero a quien quiera se lo puedo dar para cualquier pregunta y eso muchas gracias esa fue la presentación de Hugo Mendizábal con la exposición nuevos modelos de negocios para la transición energética les recordamos a ustedes que también en sus carpetas tienen una hoja en blanco en caso de querer realizar las preguntas que las cuales serán formuladas al final del seminario a nuestros expositores agradecemos a todos por participar de esta actividad que es impulsada por Comité Corfo Antofagasta con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional del Gobierno Regional y ejecutada por SEIM en este sentido es importante mencionar que uno de los hitos de este programa se vivió el mes de septiembre y consistió en la puesta en marcha de la primera escuela de desarrollos de competencias iniciativa que busca contribuir al fortalecimiento de proveedores y emprendedores del sector a fin de generar competencias alienadas a los nuevos requerimientos de las compañías generadoras les invitamos a ver el siguiente video Junto a autoridades directivos y representantes de empresas proveedoras dimos el vamos a la primera escuela de desarrollo de competencias para proveedores de la industria energética ejecutado por SEIM en el marco del programa Red Más Energía impulsado por el Comité Corfo Antofagasta una iniciativa regional innovadora que permitirá capacitar a más de 200 proveedores y emprendedores del sector dotándolos de nuevas herramientas que eleven su competitividad y permitan su desarrollo integral en la cadena productiva el puntapié inicial de esta escuela de generación de competencias para la industria energética dado que es un programa pionero es el primero que se realiza a nivel país estamos muy orgullosos de ser parte digamos de este lanzamiento y también de cómo se fue gestando esta iniciativa que apunta precisamente a desarrollar proveedores a mejorar las competencias a generar emprendedores bueno en Corfo Antofagasta estamos muy contentos porque seguimos avanzando con el programa Red Más Energía con networking con visitas técnicas a terreno con talleres de compra con seminarios técnicos y hoy día estamos poniendo en marcha la escuela formativa donde esperamos que los 75 alumnos que están hoy día partiendo puedan seguir desarrollando sus competencias como proveedores de servicios especializados para el sector energía como proveedora en particular agradecida de este inédito programa porque entiendo que es bastante diferenciado a quizás los cursos a los que según uno estila participar para adelante nosotros visualizamos el poder incorporar más participantes para este proceso de capacitación y no solamente de Antofagasta sino también de otras comunas como Calama Tocopía María Elena Comenzamos con la tercera exposición de esta jornada invitamos a Ani Cachetla jefe de proyectos de energía y sustentabilidad de AHK Chile AHK Chile es parte de la gran red global de cámaras de comercio e industria alemana orientadas a apoyar el intercambio comercial entre Alemania y casi un centenar de países de todo el mundo entre estos Chile y por medio de ANICA ofrecerán la exposición impulsando proveedores mundiales para los desafíos de la transición energética la experiencia chilena bienvenida el para avanzar perfecto ahí va muchas gracias muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes que están acá y especialmente también muchas gracias por la invitación a la cámara a exponer acá bueno tengo un título así como bien desafiante encuentro yo primero lo iba a cambiar un poco pero de ahí dije bueno en realidad eso es lo que buscamos hacer finalmente y no solamente proveedores chilenos en el ámbito energético sino que también continuamos con el mismo desafío tal como conversábamos antes de ir también impulsando proveedores alemanes porque al final globalmente tenemos que poder impulsar proveedores innovadores para lograr resolver todos los desafíos de la transición energética para partir brevemente ya lo dijeron en la presentación yo soy de la cámara chileno alemana de comercio e industria ahí la gran pregunta es bueno qué hace por qué estoy acá y por qué trabajamos los temas energéticos algo de contexto ya se dio por el hecho de que de antes Hugo mencionaba que Alemania obviamente es uno de los países que tal vez fue percursor en el tema de la transición energética de hecho instaló creo que la única palabra en el mundo que se conoce más allá de Alemania puede ser la palabra alemana Energiewende que es transición energética que así como que se forjó por lo temprano que empezó Alemania en todo eso y de ahí nace que hay mucha tecnología que se desarrolló tempranamente y que se impulsó digamos toda una industria de proveedores que finalmente hicieron que en todo el mundo fue bajando el precio de las energías renovables gracias a la masividad de la tecnología entonces por eso Alemania tiene mucho que decir en todo lo que son tecnologías en el ámbito de la generación de energía al igual que en el tema de la eficiencia energética la cámara es una institución súper antigua en Chile se creó en el año 1916 ya tenemos más de 100 años y tenemos más de 600 socios de diferentes rubros pero nuestros temas estratégicos digamos o como más fuertes son energía y sustentabilidad y minería eso tiene que ver por un lado con lo que dije en energía acabo de decir y en minería tiene que ver con que hay muchísimos proveedores de la minería en Chile que son alemanes entonces por eso también trabajamos muy fuertemente en eso y yo les vengo a contar un poco qué es lo que nosotros desde la cámara y muy específicamente en el marco de una alianza que se firmó en el año 2019 entre Chile y Alemania que es la alianza energética o se dice como nombre Energy Partnership Chile-Alemania se firmó entre ambos países para cooperar y poder potenciar justamente todas las cosas que se necesitan para avanzar la transición energética en ambos países y nosotros como cámara estamos a cargo de todo lo que es el desarrollo del sector privado y también el diálogo público-privado y en ese marco nosotros tratamos de ver cómo podemos impulsar la innovación en el ámbito energético y en realidad yo no sabía cómo iba a ser así como el formato pero igual algo ya tuvimos de input de por qué urge tener innovaciones en el ámbito energético pero no sé si alguien tiene una idea que fue más allá de lo que ya se conversó de por qué necesitamos innovaciones en el ámbito energético ¿alguien algo? pensando especialmente en las cosas recientes que estamos viendo no solamente en Chile en el mundo eso justamente es un poco lo que estábamos conversando en la mañana el urgimiento de bajar lo dijo por ejemplo Hugo cuando mostró cuánto tiene de peso la industria de la energía en ese sentido en las emisiones de efecto invernadero ¿alguien más? ¿alguna idea? porque hay potenciales renovables que no estamos usando justamente porque al final hoy día digamos todavía estamos lejos de poder aprovechar todos los recursos naturales para generar energía bueno si nadie se le ocurre nada más vamos avanzando esto me lo voy a saltar porque ya lo dijo mucho mejor que yo Carla Hugo ya está pero aquí tenemos muchos desafíos que hoy día estamos viendo y de que necesitan innovaciones aquí a la derecha arriba o para ustedes derecha arriba ¿sabe alguien que podría hacer eso? ¿a qué hace alusión esta cosa de aquí arriba? tal vez no se ve tan nítido bueno estamos no quise poner una imagen de guerra porque me parece ya lo más o sea así como realmente yo acabo de vivir de Alemania está fuerte la preocupación de todo lo que está pasando pero estamos viendo una guerra hoy día de Rusia que es una guerra estratégica o tal vez no solo de Rusia no sé hasta qué punto Estados Unidos también está envuelto en ese sentido que ataca estructura o infraestructura energética ¿no? esto es la imagen de los legs que hay hoy día en las pipelines de gas por las explotaciones que le hicieron como se dice las detonaciones que hicieron porque es un ataque finalmente a la infraestructura al igual que están atacando infraestructura energética en las ciudades en Ucrania para finalmente paralizar las sociedades o sea eso es entonces bueno eso es algo que está pasando y que nos hace reflexionar si el modelo tal como estamos generando y produciendo y transmitiendo la energía es seguro por el otro lado llevándonos a Chile tenemos dos casos de cosas que han pasado últimamente no sé si han seguido un poco que ya hay dos empresas de energías renovables que no pueden cumplir con los contratos con las distribuidoras ¿no? a los precios que licitaron ya son dos y aquí se viene una ola pareciera de cosas de cosas que están pasando eso por un lado vamos a revisar solamente brevemente pero tiene que ver un poco con la estructura y Alberto también va a conversar un poco tal vez sobre qué es lo que ellos hacen también para tal vez poder a futuro resolver este tipo de problemáticas que tienen que ver con el sistema eléctrico chileno como tal y por el otro lado y ahí hago alusión un poco a lo que también mencionaba Carla que este proyecto que es un proyecto ícono digamos que era el de Siemens en app en el sur bueno Gasco también participa etcétera que están haciendo la primera planta de producción Porsche obviamente se me olvidó de combustibles sintéticos producir hidrógeno para finalmente con eso producir combustibles sintéticos que se van a exportar a Alemania y eso iba asociado a un parque eólico entonces ese parque eólico finalmente hoy día se está retirando se está frenando por el hecho de que no pueden responder a la normativa ambiental a las observaciones que se hicieron hay digamos hay un poco diferentes visiones pero la empresa claro dice básicamente necesito claridad para poder ingresar y realmente acelerar es un poco lo que dijo Carla de los desafíos encontré súper importante eso porque cuando hablamos de masificar hidrógeno y hacer y hacer y hacer hay un montonazo de desafíos que hay en el camino que es desde infraestructura o sea si tú quieres construir de hoy a mañana 100 parques eólicos desde los puertos van a colapsar las formas de transportar entonces ahí hay que ir viendo un poco cómo podemos hacer hacer que eso realmente sea factible y finalmente necesitas que la regulación esté desarrollada y clara porque claro si no si no está ad hoc o al nivel la regulación versus lo que yo quiero hacer está muy difícil para mí poder finalmente ingresar como actor al sistema entonces eso por un lado de ahí tenemos el gran tema así como contextos que hacen pensar que necesitamos hacer cosas en el sector energético y por lo cual se necesitan startups y emprendimientos que solucionen problemáticas como las que estaban ahí y por el otro lado una gran razón es que estamos viendo esto perdonen esto es alemán entonces estos son los precios energéticos era el mejor gráfico que pude encontrar así como más claro este es el diésel este es como petróleo para la calefacción esto es la energía eléctrica y esto es el gas natural entonces son digamos como fueron incrementando los precios desde desde 2019 a ahora a mitad de abril eran los datos más recientes que pude encontrar y vemos que hay un incremento fuertísimo de los precios de todos los combustibles tradicionales con los que hemos trabajado incluyendo también la electricidad que gran parte todavía obviamente no es 100% renovable entonces yo creo que más allá del tema ambiental como tal de los digamos de 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 los gases de efecto invernadero hay dentro de la misma transición hacia las energías renovables hay mucha necesidad de innovación para que podamos llegar a construir el parque eléctrico y térmico que queremos tener para alimentarnos finalmente y por eso hacía alusión al tema de de estas empresas que hoy día están digamos a portas de bueno no sé si quebrar pero finalmente se están saliendo las licitaciones y están dando una muy mala señal del mercado eléctrico para afuera y para mayor inversión tiene que ver con un tema de infraestructura y aquí este es un un gráfico de un de un estudio que en un momento de hecho se hizo una recomendación de qué es lo que tenía que hacer Chile lo más rápido posible ya se hizo hace varios años atrás qué es lo que había que hacer para justamente poder cumplir en ese momento con toda la energía renovable que se iba a ingresar al sistema y si uno va viendo digamos desde lo que es la infraestructura dura como nuevas líneas de transmisión pero también el tema del almacenamiento también un tema que ahí Alberto les va a poder explicar mucho mejor no sé si se va a meter a ese tecnicismo pero los automatismos desde el punto de vista de realmente poder transmitir toda la energía en una línea que la energía permitiría transmitir porque hoy día solamente se transmite cierto 50% las líneas se cargan solamente el 50% por seguridad porque no tenemos la infraestructura que nos haga posible que se pueda realmente transmitir 100% entonces uno va viendo así como si uno habla de almacenamiento hay mil innovaciones que se necesitan para poder bajar los precios de las baterías o de otras formas de almacenamiento hay hoy día almacenamientos con piedras volcánicas hay un montón de ideas de cosas que hay que ir escalando en el tiempo y que finalmente sin ellas el sistema va a colapsar que es lo que hoy día estamos viendo para mi gusto es como chuta sí queremos más renovables sí más más pero miren lo que está pasando es que las mismas renovables están saliendo entonces hay que tener ojo y lo bueno la buena noticia es que eso va a hacer que rápidamente o por lo menos ojalá sea así que las innovaciones finalmente tengan más cabida y bueno nosotros en un momento partimos cuando dijimos en el marco de la alianza energética lo que necesitamos son más startups es más emprendimientos son empresas que finalmente quieran como Stara puede ser una nueva empresa o al igual que una nueva rama dentro de una empresa ya existente en ese sentido necesitamos masificar eso en el rubro energético para poder justamente suplir todas esas falencias que todavía estamos viendo y nosotros ahí hicimos un primer estudio que era la transición energética y el emprendimiento donde analizamos como nosotros como cámara chileno-alemana vemos la cooperación entre Chile y Alemania analizamos el ecosistema del emprendimiento específicamente con el foco en energía en Chile versus Alemania y bueno ahí esto es un pésimo link o sea nadie va pero bueno en la presentación si es que después se la envían ahí va a estar el real link porque obviamente así no se lo van a notar pero es solamente para que vean que está disponible en la web está ese link ahí y yo aquí voy a resumir solamente algunas así como conclusiones que tuvimos del estudio y de ahí voy a mostrar un poco los resultados de cosas que desarrollamos a partir de ese levantamiento que pudimos hacer dentro del último año y básicamente lo que dije o sea lo que se necesita hoy día es innovación y la forma más rápida de innovar son empresas chicas por lo general y por eso las startups tienen una capacidad de innovación mucho más grande que por ejemplo un Siemens que es una empresa gigante y finalmente la inercia burocrática dentro de la misma empresa muy a menudo hace más difícil la innovación entonces muchas empresas y hoy lo estamos viendo a través de lo que se llama corporate venturing están haciendo están viendo ah ya tú tienes una buena idea y te ponen plata y externalizan el proceso de innovación más que internalizarlo porque finalmente llegas a resultados más rápidos si es que tienes el financiamiento obviamente entonces eso es un poco lo que en general vimos y aquí yo no voy a meterme tampoco tanto porque de hecho Hugo ya lo mencionó es un poco primero hicimos obviamente un levantamiento de los diferentes segmentos desde el punto de vista por ejemplo en el ámbito de la generación qué oportunidades hay en el mercado donde vemos que hay potencial para desarrollar innovaciones y eso también después lo pueden resolver pero obviamente solamente para decirlo está el tema del hidrógeno que obviamente para Chile es muy muy importante al igual que la energía termosolar pero también el aprovechamiento de todo lo que es la energía maremotriz undimotriz eso tampoco está muy desarrollado pero también el masificar todo lo que es la generación a pequeña escala por ejemplo en Alemania ahora en vista de lo que acabo de mostrar de los incrementos de los precios de todas las problemáticas y asociado a problemáticas también de infraestructura por seguridad que vimos que una infraestructura tremenda energética de la cual depende todo un país es complicado igual porque aquí también o sea aquí hacen un ataque a la línea de transmisión principal del sistema interconectado y chaolin entonces entonces en Alemania en ese sentido hay muchas más iniciativas ya por poder adquisitivo también donde ya las casas son autónomas o sea donde realmente se está pensando en una generación distribuida realmente distribuida así como muy muy pequeñas unidades de generación con batería y finalmente si tengo el auto eléctrico tengo la mayoría de los dispositivos eléctricos ya hay como unidades que van funcionando así entonces en el ámbito generación ahí también hay mucha innovación que uno puede hacer aquí está por eso aquí solamente voy breve en infraestructura está todo lo que acabo de mostrar al inicio mucho que también se necesita mucha innovación en el tema almacenamiento en la resiliencia de la red eléctrica de ahí finalmente todo lo que es el acoplamiento de sectores que es finalmente también que por ejemplo un sector que o sea hasta bueno una cosa que muy a menudo se ve como ideal que tiene que ver por ejemplo si hay una industria que genera mucho calor residual y pudiera utilizar ese calor residual también para poder calefaccionar casas eso también es un tema de acoplamiento de sectores que también necesita mucha innovación porque hasta el momento ahora aquí todavía no se ha implementado por ejemplo bueno con todo eso nosotros lo que hicimos para analizar qué es lo que faltaba o cuáles son las fortalezas de cada uno de los dos ecosistemas fuimos analizando todas estas dimensiones y como digo yo solamente les voy a presentar aquí algunas conclusiones que pueden hacer algún aporte y lo que fuimos viendo y también levantando a través de muchas entrevistas fue el tema de qué caracteriza a las startups en energía y qué es lo que necesitan claramente son mucho más dependientes de todo lo que es el marco regulatorio que es lo que acabamos de ver o sea sin una regulación clara muchos emprendimientos en energía no tienen cómo salir a flote y se mueren en el intento entonces es súper importante la cooperación con la política en ese sentido para poder avanzar el sector y eso también hace un muy 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 importante papel todas las asociaciones gremiales especialmente también las sectoriales de ahí hacer la digamos levantar las alertas tempranas de algo que hay que ir trabajando de ahí obviamente hay un tema de cultura dentro del emprendedor en energía que vimos un poco estos son generalizaciones de digamos hicimos como veintitantas entrevistas con emprendedores en energía acá y otras veintitantas entrevistas con emprendedores en energía en Alemania entonces vimos un poco que de tendencia hay una motivación fuerte por lo que a ustedes mismos les surgió como primera idea cuando pregunto por qué urgen innovaciones del sector energético bueno es por el tema de reducir los efectos del cambio climático entonces de por sí los emprendedores de energía tienen esa como creencia un poco por el otro lado en el tema del financiamiento tienen un desafío adicional porque muchas startups en energía hay obviamente muchos que desarrollan también netamente software pero también muchas desarrollan software y hardware o solo hardware y el desarrollo de hardware tiene de tendencia tiempos de desarrollo más largos y también ciclos de pilotaje mucho más digamos esto no funcionó tengo que irme para allá pero es más largo pero es más largo que en el desarrollo de un software ¿qué significa eso? que necesito más plata y eso lamentablemente y ahí es donde también vemos ya las primeras aristas de cooperación entre Chile y Alemania porque bueno ahora fuimos a Alemania con emprendedores y obviamente el fondo los fondos que hay disponibles en Alemania para desarrollo son incomparables con los montos de los fondos que hay acá entonces claro ahí también uno como emprendedor tiene que analizar esos contextos antes de que yo vea también dónde me sitúo tal vez si realmente yo necesito mucho tiempo de desarrollo o tengo que buscar o preocuparme muy tempranamente el capital porque si no de tendencia después se hunden he hablado con varios que tuvieron muy buenos desarrollos pero no pudieron sacarlos a flote porque simplemente es un tema de recursos otro tema importante que es de tendencia el perfil que necesita de capital humano los emprendimientos en energía son de tendencia de alta calificación muy a menudo si uno ve un poco también los emprendimientos que mostró de antes Hugo muchos de ellos son liderados por personas que salieron digamos de alguna carrera universitaria tal vez incluso con estudios de posgrado que tienen digamos un nivel de conocimiento con lo que no quiero para nada es meditar el conocimiento que uno tiene a través de la práctica pero muy a menudo digamos tiene un alto grado de capacitación educacional entonces eso hace muy a menudo que también para formar sus equipos si es que necesitan un equipo que desarrolle necesitan también de nuevo harta plata porque mi costo de oportunidad es alto o sea si me quedo acá en las tara pues me voy para otro lado sí entonces eso también es otro desafío que enfrentan y bueno eso ya lo dije y finalmente el tema del mercado eso para si yo hago una innovación y eso incluso tal vez va más allá del tema energético lo que sí es importante el tema energético que si yo ya me meto muy a menudo dentro de las industrias y tengo una innovación yo muy a menudo entro a impactar también el proceso entonces ahí es donde necesito ciertos clientes que igual estén abiertos a tal vez hacer esos cambios y arriesgarse un poco porque muy a menudo cualquier por eso típico ejemplo en el ámbito energético cambiar la luminaria perfecto ya cambiamos todos la luminaria LED porque no tengo que hacer parar un proceso o cambiar un proceso digamos funcionando y que me genera la plata entonces eso también es a veces una traba que hemos visto con los emprendedores que han tratado de desarrollarse en el ámbito energético que cuando ya querían como tener el primer cliente que ahí hay cierta aversión en general a tomar ese riesgo bueno esto ya solamente aquí destacando las cosas que pueden ser relevantes con lo que decía que al final el tema de la economía o de los fondos en Chile y no lo vamos a cambiar tampoco yo creo que hay que no vamos a tener la utopía que mañana van a haber fondos de miles y millones pero es importante saber que el gasto todavía es bajo seguramente va a ir incrementando bueno ahora no sé porque igual no estamos en el mejor momento económico pero eso hay que tenerlo claro cuando yo parto y por eso también vimos una gran oportunidad de abrir cooperaciones con Alemania y también en Chile en la clasificación hay una cierta clasificación de la economía por ejemplo la economía alemana se clasifica como innovation driven está guiada por innovar y genera su plata innovando y exportando digamos en ese sentido innovaciones Chile está en un estado en que está mejorando la eficiencia de los procesos pero la tecnología en gran parte es importada entonces eso digamos hace un desafío para aquel que desarrolla tecnología acá porque muy a menos se dice ya pero bueno no sé y de repente se prefiere trabajar con una tecnología de afuera que tiene digamos más tal vez ya más carrete entre comillas pero también para mí desde el punto de vista de la cooperación abre y ligándolo al desarrollo de proveedores abre una oportunidad si es que yo tengo buenas innovaciones en Alemania yo tengo acá un lugar donde es el mejor para el desarrollo de las energías renovables por ejemplo hay ahí un importante match que puedo hacer y para eso necesito localmente buenos proveedores porque cuando yo importo una tecnología y una de las cosas que siempre nos pasa cuando los alemanes vienen para acá el mismo tema de las bombas de calor que se mostró en antes yo ya conozco tres empresas que trataron de instalarse acá y después ya venden equipos tienen un partner acá después ese partner no es bueno en dar el servicio post venta y después al final al rato se retiran del mercado porque ya no se pudo entonces es súper importante y como oportunidad en ese sentido de más allá de uno desarrollar la innovación uno detectar la innovación tal vez en otro lado y ser un buen partner y realmente ser un partner de negocio serio y también dando y poniéndose a tono con todo lo que requiere por ejemplo la post venta de una cierta tecnología bueno este es el mismo tema de financiamiento y aquí voy un momento a apoyo acá en Chile ya hay toda una red digamos desde incubadoras de centros y todo pero lo que sí hay poca infraestructura en ese sentido comparativamente por ejemplo en el ámbito del hidrógeno Alemania pudo desarrollar muchos pilotos y mucha tecnología al alero de algo que se llama laboratorios reales por ejemplo que se hicieron como estatal con financiamiento público laboratorios donde realmente empiezan a desarrollarse pilotos con toda una infraestructura para ello y eso por ejemplo uno de ahí tempranamente tiene que ver cómo aprovecho si yo necesito infraestructura necesito asociarme en un lugar que tenga la infraestructura porque en Chile está recién armándose en ese sentido y si para desarrollar hardware en el ámbito energético necesito muy a menudo infraestructura y lo complicado y después también bueno vamos a ver un caso positivo pero también que lo ve medio crítico es que después me tengo que asociar con universidades por ejemplo que a veces también con la propiedad intelectual o lo que fuera no es tan fácil entonces eso también es algo donde Alemania y Chile tienen mucha posibilidad de cooperación por el hecho de Alemania así ya tener la infraestructura en ese sentido armada bueno aquí un caso que justamente digo nosotros entrevistamos muchos y aquí esto no es para que lo lean ahora todos sino que lo dejé tal cual un poco también por floja pero para no tener que resumirlo pero básicamente aquí es uno de los típicos casos una empresa chilena que desarrolló una tecnología blockchain y también tiene un poco tiene un negocio más tradicional y además tiene estos desarrollos que hacen y han sido bastante pioneros dentro de Chile en este ámbito y finalmente si uno ve un poco cómo se financia muy a menudo se financia o la gente se financia con capital propio mucho eso tiene que ver con que todavía y ahora estamos viendo de a poco que entra más en Chile el tema del capital que realmente sea una cosa como muy accesible para todos no es así todavía hay que tener contactos hay que saber con quién hablar tal vez incluso hay que tener cierta relación de parentesco en ciertos momentos para llegar más rápido a cierto lugar eso está cambiando ahora un poco con el alero de este tema del corporate venturing si uno ve que cada vez hay más empresas que están como con ese alero y están buscando estas buenas ideas pero tradicionalmente todavía no es tan fácil nosotros por ejemplo al alero de la actividad que de ahí les voy a mostrar que hicimos un concurso de emprendimiento y fuimos ahora a una feria que se llama Bits & Britses que Alberto va a contar después un poco más de eso pero ahí uno ve un ecosistema totalmente armado donde hay digamos tú como emprendedor tienes siempre la chance de sentarte con un inversionista y presentarte en un tiempo breve pero tienes de alguna forma más oportunidades para llegar y poder presentarte entonces eso es algo que sí aquí mostraba Finel que les ha costado también por no estar dentro de un ecosistema y por el otro lado el tema de que aquí les decía que finalmente cómo puedo si necesito desarrollar o ciertos desarrollos ellos se asociaron por ejemplo con la Universidad Santa María en este caso para desarrollar ellos también como digo tienen diferentes tienen su negocio tradicional y diferentes ámbitos en que innovan para desarrollar una batería de litio y ahí eso les ayudó para poder avanzar con eso y aquí más que nada algunas de las barreras por ejemplo entonces esta relación como media tal vez de amor y odio con las universidades es lo que dos en estas digamos entrevistas nos comentaban es que claro igual es injusto porque muy a menudo los fondos que hay de desarrollo en ese sentido las startups copiten directamente con universidades con totalmente otra espalda otra infraestructura otro entonces claro ante una cosa así uno dice bueno ¿qué hago? me asocio pero si me asocio muy a menudo pierdo obviamente propiedad intelectual y eso son digamos pero son condiciones de borde que hoy día existen todavía en el mercado chileno y de aquí hay algo bueno lo digo aquí por Corfo también que es interesante digamos porque no fue el único que lo dijo que muy a menudo claro tú para evaluar un proyecto y eso lo vemos también desde el punto de vista de los inversionistas en los bancos pasa lo mismo la falta de expertise técnico hace que para mí sea muy difícil si a mí me llega claro si yo soy un ejecutivo de Corfo y me llega un proyecto yo no puedo ser experto en 20.000 cosas pero por eso tal vez es interesante tener gente capacitada en ámbitos estratégicos que se necesitan avanzar desde la política pública dentro de el principal instrumento digamos financiador porque si no es imposible y nos pasa lo mismo con los bancos que también los ejecutivos de repente no saben cómo evaluar un proyecto que les llega pucha no me excede y ya y lo rechazan el crédito por ejemplo entonces eso son como ciertas brechas que ahí fuimos como levantando y bueno sí ahí está el tema y bueno eso es las típicas brechas de de recomendación entonces bueno con toda esta información nosotros empezamos a actuar por diferentes ámbitos pero quiero especialmente exponerles el caso del Energy Challenge que nosotros desarrollamos este año pasado en una versión alemana y una versión chilena la versión alemana fue que hicimos una convocatoria a startups alemanas con interés de ingresar al mercado chileno y con el enfoque en que justamente esas startups pudieran más que encontrar los clientes finales encontrar partners con esta misma lógica de pensar chuta ya hay buenos proveedores y ahí la región aquí en torno a la minería obviamente es súper importante y los proveedores de acá son súper importantes porque ya tienen o sea de tendencia ya tienen una entrada a una industria que es un importante cliente en temas energéticos y finalmente pueden formar una alianza bien buena con esas startups y también estuvimos acá entonces en la expo nor con las tres startups con un stand e hicieron muy muy buenos contactos bueno voy a primero contar así tuvimos 20 postulaciones en su primera versión para nosotros fue muy bueno tuvimos criterios igual altos digamos importantes para que no para no tener startups que están muy en un estado inicial para poder abrir el mercado en Chile igual ya tenían que estar digamos con un modelo de negocio funcionando en ese sentido y finalmente de esas 20 seleccionamos 3 y esas 3 fueron estas que están acá que por un lado fue Arimotors Arimotors es una empresa igual oscura historia es bien interesante es una empresa alemana que hizo la inversa de lo que normalmente pasa cuando se dio cuenta que Alemania estaba lento en el desarrollo de la movilidad eléctrica dijeron bueno ¿dónde está? en China los chinos empezaron a importar vehículos y motos en su inicio creo que motos eléctricas chinas y rápidamente vieron que no cumplen con el estándar alemán desde el punto de vista que se echan a perder rápido entonces ellos dijeron bueno ¿qué hacemos nosotros? vamos a reacondicionar esas motos para que cumplan con el estándar de alguien de calidad alemana entonces empezaron con eso y hoy día ya están de fabricantes de hoy día ya no solamente no importan nada listo sino que ya empiezan a estar en el rubro de un fabricante y no solamente motos sino que también tienen de vehículos de todo tipo chicos grandes especialmente para pymes y se encargan de tener que un vehículo tenga lo mínimo posible de lujo pero que tenga lo que más se necesita en cumplir autonomía se encargan de cada vez ir mejorando la tecnología de las baterías que ponen para poder tener más autonomía la rapidez de la carga etcétera todo eso en eso están y ellos están interesados en ingresar al mercado chileno de ahí tenemos Ecoligo que Ecoligo es uno de buenas a primera piensa bueno es la típica empresa que ofrece la energía como servicio desde el punto de vista que aquí por ejemplo se ponen con la ley de net billing entonces alguien dice yo tengo este terreno ya no te preocupes yo te pongo los paneles y a ti te vendo la energía tú no te tienes que encargar de nada relacionado con los paneles ellos hacen eso pero lo interesante de ellos más que eso que lo hacen muchas empresas es su plataforma de financiamiento ellos empezaron a mover todo el crowdfunding para poder hacer la instalación rápida de sus plantas que muy a menudo digamos varias empresas se veían apremiadas por el financiamiento para poder concretar todos los proyectos que levantaban entonces ellos tienen una plataforma muy muy exitosa para poder hacer proyectos en todo el mundo y ya tienen una plataforma gigante cualquiera que quiera invertir desde montos muy chicos pueden mirar el tema de Ecoligo y finalmente teníamos una empresa que no tenía directamente que ver con el tema de generación de energía pero sí con el tema de la calidad de aire y muy relacionado al monitoreo justamente de todas las emisiones que tienen que ver con la quema de combustibles finalmente y justamente fuimos también a ENAP en su momento y todo cuando tuvimos todo este desastre bueno todavía está de Codelco ENAP ahí en ventanas entonces bueno esos fueron los tres que vinieron y de ahí fue en general muy 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 bien y están ahí ya Portas Ecoligo ya está ahora en el mercado chileno Ari Motors está haciendo una relación para ya entrar al mercado chileno entonces hay un buen potencial para hacer negocios y de ahí hicimos lo mismo pero al revés startups chilenas para llevarlas a Alemania y ahí pisamos también un poco un terreno en ambos casos porque en Alemania tampoco teníamos ninguna red en ese sentido para startups en energía la armamos y en Chile no teníamos idea cuánta gente realmente o cuántas startups existen en el tema energético y además con la madurez de pensar en ingresar al mercado europeo que era la postulación en este caso y ahí tuvimos finalmente 13 postulaciones y de las 13 tuvimos 3 seleccionados o sea tuvimos menos cantidad de postulaciones porque como le digo los criterios fueron para ambos los mismos desde el punto de vista del nivel de madurez porque obvio para pensar en ingresar al mercado alemán y de ahí al europeo igual necesito que sean startups con un cierto nivel ya pero fue una sí fue una muy buena primera experiencia y finalmente las 3 startups que ganaron son estas 3 que vemos acá y de Splite de ahí vamos a tener la exposición de Alberto Ecometric es una empresa que da solución justamente hilando con lo que mostré al inicio la razón por la cual o una de las razones ambientales por las cuales también por ahora se frenó ese proyecto eólico en Magallanes y yo lo tenía como con circulitos pero ahora recién estoy haciendo el hilo que decía sombra y ruido entonces Ecometric lo que hizo es justamente hace un monitoreo en las mismas casas de las comunidades afectadas para poder por un lado controlar primero hasta qué punto hay una afectación de esas casas por ruido y por flickering o sombra se llama ese efecto por la rotación de las aspas pero en las mismas casas que es distinto a lo que hace y de ahí también poder hacer modelos en ese sentido predictivos y poder ayudar a que rápidamente por ejemplo se detenga un molino si es que finalmente es en ese momento muy impactante etcétera y poder armonizar mejor la instalación de los molinos versus las comunidades que hay alrededor de ahí tenemos DEMAX que es un actor bien importante en lo que también mostraba a Hugo de avanzar todo lo que es la carga de vehículos eléctricos para que tengas puedas tener diferentes o una masificación en los vehículos que puedes cargar al mismo tiempo pero también la gestión de energía dentro de los mismos hogares desde el punto de vista si yo tengo una estación de carga o tengo un enchufe para cargar mi vehículo eléctrico ellos instalan por ejemplo dispositivos que nos ayudan a identificar todos los consumos que hay en el hogar y poder siempre decir ahora vamos a frenar la carga del vehículo porque ahora entra este consumidor y poder ahí modelar para que finalmente puedas cargar tu vehículo más encima avanzar que se cargue más rápido etcétera y por último Splite que no voy a decir nada de ellos porque tenemos después a Alberto acá así que con esas tres de hecho acabamos de volver de un viaje a Alemania donde se hizo lo mismo que les conté antes con las startups alemanas que vinieron para acá hicimos lo mismo con las startups chilenas y las llevamos a Alemania a una feria grande emprendimiento y después algunas reuniones particulares con empresas y también a otra feria en este caso de energía eólica porque habían dos empresas que están en ese rubro así que bueno les puedo contar solamente que fue una muy muy buena experiencia y ya Demax por ejemplo ahora está tomando la decisión de hacer su soft learning en Alemania a partir o sea como resultado del viaje finalmente y también se están abriendo digamos negocios para las otras dos empresas también en Alemania entonces la buena noticia es mostrar que si uno bailando bien digamos en Chile hay mucho potencial para ser justamente un proveedor internacional en el ámbito de la energía pero si es importante entender las condiciones de borde creo yo como un poco lo que analizamos en la presentación para disminuir la posibilidad o el fracaso el fracaso es inherente a hacer cualquier cosa pero en ese sentido o dar más rápido vuelta o lo que fuera porque si creo y la cooperación entre ambos países que tienen los dos la mismo objetivo tienen el la carbono neutralidad del 2050 y tienen desafíos muy similares en este momento como lo que analizamos al inicio y en ese sentido también ir mirando eso también recomiendo mucho porque en ese sentido Alemania hoy día nosotros necesitamos hacer el cambio hoy día y hoy día la realidad es que en Chile no hay mucho fondo y es más difícil hacer innovaciones en hardware es así en Alemania en cambio hay mucho más fondo y hay infraestructura entonces también así como invitar a que aquí se preparen tal vez más para ser realmente muy buenos partners tecnológicos y eso es desde todo punto de vista también en la postventa mucho técnico necesario en ese sentido así que bueno yo ahora me quedo hasta acá y le dejo aquí tengo mi mail para cualquiera que quiera contactarme o lo que sea también estoy acá así que también les puedo pasar la tarjeta de ahí y ahora le dejo aquí de vueltala muchas gracias Anika por tu presentación avanzamos entonces al bloque final de nuestro seminario de transición energética 2022 iniciativa ejecutada por SEIM en el marco del programa Red Más Energía es importante destacar que el programa Red Más Energía tendrá una duración de dos años y contempla diversas actividades de formación difusión transferencia y prospección tecnológica que permitan a las empresas y emprendedores regionales potenciar y fortalecer sus capacidades de negocios en torno a la industria energética soluciones made in chile para los desafíos de la transición energética experiencia empresarial es el nombre de la cuarta exposición de esta jornada relatoría que estará a cargo de Alberto Durán de la empresa Startup perdón representante de negocios de Splite empresa Startup ganadora del Energy Challenge Chile AHK Chile empresa que se ha convertido en un referente en el desarrollo de soluciones innovadoras para proyectos energéticos quien nos contará su experiencia en este proceso para hacer frente a los requerimientos de la llamada transición energética bienvenido Alberto gracias se escucha super bueno muy buenas tardes a todos muchísimas gracias por la invitación a Red Más Energía y a la Cámara de Comercio por tanto la experiencia en Alemania como por también tenernos aquí presentarles a ustedes y bueno yo soy Alberto Durán y somos Splite un poco lo que va a contener la presentación quienes somos de donde nace Splite en qué contexto estamos trabajando que bueno ya creo que ha sido bastante explicado por los expositores anteriores en términos de energía luego que vendemos cuál es nuestra tecnología cuál es nuestra innovación y finalmente comentarles un poquito de lo que fue nuestra experiencia en Alemania cómo llegamos ahí qué pudimos rescatar cuáles son los aprendizajes y algunas fotitos no referenciales del viaje entonces ¿quiénes somos? Splite es una empresa que se define como de tecnología y digitalización para el rubro de la energía esto es muy amplio lo que nosotros hacemos es desarrollar soluciones que contienen algoritmos complejos inteligencia artificial algoritmos de control los cuales se despliegan bajo un modelo de servicio AC Service el cual está siendo muy común en empresas del tipo digital que desarrollan software ¿qué es lo que nos diferencia un poco o lo que queremos apuntar? es que nuestro servicio o nuestra plataforma digital es totalmente desde la nube no evitamos totalmente el uso de infraestructura de hardware nuevo debido a que en el rubro energético los distintos sistemas de monitoreo control que son inherentes a los mismos proyectos ya tienen mucha información ya tienen muchos datos entonces nuestra pregunta es ¿qué estamos haciendo con estos datos? y aquí es donde entra Splite a optimizar y maximizar la infraestructura ya existente por medio de datos de los datos que se levantan en el rubro bueno nuestro principal mercado es en Chile somos una empresa de 33 personas entre Chile y Argentina pero al ser Chile el pionero totalmente en la región de energías renovables y todos los desafíos técnicos que trae eso al sistema acá se han dado las mayores innovaciones y los mayores los mayores proyectos también contamos con proyectos más pequeños puede ser en Colombia Perú Ecuador y también en Argentina que están amparados y esto es muy importante del know-how y la experiencia que hemos creado acá en Chile y que no solo viene de nosotros sino también de distintos proveedores que se enfrentan a los problemas que están pasando hoy en Chile bueno un poco de nuestro equipo está dividido en cuatro partes principales administración recursos humanos todo lo que tiene que ver con ciencias de datos e inteligencia artificial especialistas en sistemas eléctricos redes y comunicaciones y la parte comercial y de negocios que es particularmente donde me desenvuelvo yo entonces nuestro concepto de trabajo es el artificial energy o energía artificial no en español ¿qué significa esto? significa toda la energía que podemos transmitir inyectar o transaccionar en el sistema gracias a la aplicación de soluciones digitales y usando siempre la misma infraestructura es decir en vez de construir una línea nueva gracias a soluciones digitales y de tecnología podemos flexibilizar esa línea y como comentaba a Anika hace un momento en vez de estar transmitiendo al 50% por un criterio seguro de operación llevarla al 100% e incluso más en algunos casos contexto y desafío bueno primero que nada hay que partir de la base de que Chile es el primer país de la zona con tanta presentación renovable y nuestros niveles son comparables a países como Alemania que bueno es el caso que hemos estado conversando pero también a de otros países desarrollados incluso en muchos casos por sobre bastantes países desarrollados sin embargo esto ha traído desafíos técnicos que son los vertimientos de renovables bastante famosos y en boca de todos en este momento bueno yo pongo ahí por sobre el 30% pero en verano se van a ver o se pueden ver casos incluso mayores que los cuales vienen acompañados o producidos por la congestión de la transmisión lo que también produce desacoples de los precios en el sistema es decir tenemos precios distintos en el norte como precios distintos en el centro como precios distintos en el sur más allá de la explicación técnica de esto esto produce impacto directo en los grandes proveedores de energía en los grandes generadores y encarece el sistema que si bien no es un traspaso directo a los clientes en el largo plazo si representa un sobrecosto para los clientes los clientes finales esto abre distintos desafíos los cuales tienen que ver con la operación y los criterios técnicos de seguridad que se están utilizando que son criterios que se utilizan en todo el mundo y que son muy antiguos y que gracias a la tecnología los podemos flexibilizar flexibilizar la transmisión mediante sistemas de control automático o automatismos mediante los sistemas de almacenamiento la predicción de recursos y precios como había mostrado Hugo hay varias empresas que están trabajando en esto predecir recursos renovables los cuales es fundamental para saber cómo va a operar el sistema el día siguiente o la semana siguiente y bueno entre otros desafíos técnicos de monitoreo de seguridad de ciberseguridad principalmente entre otros y acá hay distintas soluciones y todas en sus distintos plazos empezando por la regulación que eso ya más un tema de directriz no regulatoria gubernamental la planificación de la transmisión también es fundamental para evitar los problemas que tenemos más arriba y principalmente y donde nosotros nos desenvolvemos es en la tecnología tecnología como pueden ser es decir los sistemas de almacenamiento líneas de transmisión DC que tenemos hay un proyecto ya adjudicado en carpeta aquí en Chile y lo que ya más directamente lo que trabajamos en Splite son los sistemas de control automático y la digitalización del sistema entonces ¿cuáles son estas soluciones? ¿qué conlleva? como comentaba Anika muchas empresas que deciden innovar o deciden ser participar de distintas innovaciones en el mercado vienen de un know-how de muchos años de soluciones más tradicionales y justamente Splite nace así nosotros tenemos dos grandes familias de soluciones la principal es lo que tiene que ver con infraestructura o hardware que tiene que ver con SCADA PMU sistema de medición de transacciones económicas los PPC que son los controladores de las plantas principalmente solares o eólicas y los sistemas de control automático los cuales maximizan las transferencias de las líneas de transmisión y que en la regulación se conocen como EDAC o EDAC teniendo todo este know-how de un equipo de más de 10 años en la industria con principales proyectos en Chile que han participado de los principales automatismos acá nace la idea de digitalizar todo este proceso y de no solo quedarse con el monitoreo y control básico sino de que agregarle inteligencia a todo esto agregarle sistemas de control descentralizado analizar con datos de operación no con simulaciones estáticas o simulaciones de escenarios o casos sino utilizar datos en tiempo real que están en el sistema que existe públicamente en las páginas por ejemplo del coordinador eléctrico nacional y que con eso se pueden hacer infinidades de cosas dependiendo de los problemas que se vayan presentando en el mercado entonces para hablar un poquito de lo que es nuestros proyectos de infraestructura acá algunos de los proyectos en los que hemos participado aquí bueno no contemplé que sí va a haber un poco pero esos son unos pantallazos del sistema de monitoreo de uno de los proyectos más grandes que pusimos en que pusimos en marcha en febrero justamente acá en la región en Calama que es un sistema de control automático un EDAG el cual nos permitió maximizar la línea de transmisión Calama-Chuquicamática y Calama-Salar de llevarla de un criterio de operación al 50% al 100% permitiendo que todas las plantas que participaban de este proyecto incrementaran su inyección de energía renovable y eso es muy importante la energía que estamos inyectando adicional al sistema siempre o estamos focalizados en que sea energía renovable no energía de fuentes fósiles sobre todos estos distintos proyectos que son como mencionaba de infraestructura o tradicionales o de hardware que hay muchas empresas en el mercado que también participan de estas licitaciones y de estos procesos Splite se quiso diferenciar a través de la innovación entregando respaldo y modelos digitales para entregar un valor agregado propio como empresa y acá es donde desarrollamos nuestra plataforma digital la llamamos engine la cual es en la cual queremos basar nuestro modelo de negocio para los próximos años acá hay más o menos un diagrama de cómo sería el funcionamiento entonces tenemos muchos datos en el sistema que tienen que ver con el sistema eléctrico datos de operación del sistema estoy hablando de potencias tensiones voltaje corrientes datos meteorológicos de clima que son totalmente fundamentales para generación renovable solar y eólica para el recurso hídrico también que es fundamental datos de mantenimiento cuándo va a estar disponible una planta cuándo es más probable que esta planta falle y financieros en el sentido de cómo impactan las distintas decisiones en el desempeño de las plantas todos estos datos que están en tiempo real entre datos públicos y privados nosotros lo ingresamos a nuestra plataforma que es totalmente en la nube y en ella aplicamos distintos algoritmos software programas código de inteligencia artificial y control que permiten eso entregar entre otras cosas proyección y predicción tanto de eventos como de generación optimización y maximización de infraestructura y activos o sea maximizar como ya he mencionado un par de veces la transferencia por las líneas maximizar el recurso solar recomendaciones de operación hay distintas soluciones que permiten entregar a los operadores principalmente el coordinador recomendaciones de operación en ciertos casos cuánto se aproxima una falla por ejemplo o cuando las predicciones están saliéndose de lo previsto y finalmente ya cuando hablamos ya mucho más dentro de la tecnología control automático que son estos famosos automatismos entonces para hablar principalmente de este proyecto de algunos proyectos y principalmente de este proyecto que es de DAC de Calama este proyecto contemplaba seis plantas de generación las cuales entre todas sumaban 700 megawatts estamos hablando de una cantidad muy importante de energía y de potencia y monitoreaba o sea además de controlar estas seis plantas monitoreaba las dos líneas que le mencioné esto permite que como la estamos monitoreando en tiempo real y con tiempos de respuesta muy cortitos permite que frente a cualquier falla desconectar generación y mantener siempre la seguridad de la línea como esto se está haciendo en tiempo real y tenemos el control sobre todas las plantas que inciden en esta línea podemos llevar la línea del 50% que es como opera bajo el criterio tradicional a el 100% ¿no? sobre esto ¿no? que podemos decir es un sistema de control tradicional le hemos agregado nuestra plataforma y bueno de nuevo acá el color no me favoreció pero lo que hace la plataforma es subir todos los datos que tenemos gracias al proyecto y aplicarle distintos cálculos y monitoreo del esquema entonces nos está sirviendo actualmente para fiscalizar todo el sistema de control que está físico y para calcular cuál es el beneficio adicional que tienen las empresas gracias a este automatismo que es lo que llamamos la energía artificial ¿qué otras cosas podemos hacer a través de nuestra plataforma principalmente? bueno el forecasting o la proyección tenemos distintas que bueno para simplemente aclarar es una ventana ¿no? de tiempo 24, 48 horas una semana un mes donde queremos saber qué va a pasar con una cierta variable ¿no? por ejemplo la generación solar nos interesa saber cuántos recursos solar vamos a tener para mañana para un mes o por ejemplo precios del sistema nos interesa saber cómo se van a comportar en una semana en un mes ¿no? para tomar decisiones en base a o sea tomar decisiones que beneficien a los distintos actores del mercado acá es interesante que esto hay distintas empresas que lo están haciendo para recursos solar que es lo que más se encuentra en Chile pero hemos tenido interesantes proyectos de energía eólica que es bastante más compleja que la solar precios de barra en el sistema que es más compleja que la eólica demanda que no es tan compleja ya que es bastante cíclica y cotas de embalses hídricos lo cual es muy relevante cuando se hacemos la proyección del sistema de una semana a otra ¿no? otra cosa que hemos desarrollado totalmente esto ya es totalmente cloud sin ningún tipo de infraestructura o hardware es el cálculo dinámico de la ampacidad de las líneas ¿qué significa eso? suena un poquito rimbombante pero las líneas se diseñan con un criterio estático es decir yo digo que esta línea va a tener una capacidad de 100 siempre ¿por qué? porque asumo ciertas condiciones ambientales por ejemplo 30 grados un viento de tanto y una temperatura de operación de 70 grados pero la verdad es que si imaginamos una línea en el sur con la cantidad de viento que hay la línea va a estar operando a 20 grados 15 grados eso hace que la capacidad de transmisión que tenga sea dinámica no estática y que usualmente por no decir siempre es mucho mayor entre un 40 y un 60% al límite estático que se definió esto tiene muchísimas aplicaciones ya que sirve tanto para maximizar inyección de energía renovable esto funciona perfecto para proyectos eólicos los cuales queremos sacarle el máximo provecho pero también sirve para hacer mantenimiento ya que vamos a saber a ciencia cierta cuando estamos sobre utilizando la línea cuando la estamos infra utilizando y permite tomar decisiones de por ejemplo el gasto de la vida útil del activo bueno que sigue tenemos la tecnología tenemos algunos casos bastante exitosos de negocio aquí en Chile estamos intentando crecer en la región gracias a la HK tuvimos la oportunidad de internacionalizarnos conocer que está pasando en países como Alemania y en Europa entonces aquí cambia un poco desafíos porque serían regionales si Chile en términos de energías renovables en desafíos técnicos está al mismo nivel o está muy cercano al nivel por ejemplo de países como Alemania incluso por sobre países que nosotros tomamos como ejemplo entonces los desafíos que estamos viendo acá actualmente como proveedores de tecnología y de innovación no son solo regionales si yo actualmente si soluciono un problema en energía en Chile es es lo más seguro que ese problema no solo se está presentando en Chile pero en algunos años se va a presentar en Perú en Ecuador en Colombia en Argentina en Brasil y que actualmente también son los mismos problemas que se están presentando en Europa en Estados Unidos que tenemos la idea de que podrían tener todo resuelto pero no es así entonces la oportunidad de conversar con actores allá con inversores con actores del mercado transmisora generadora nos hizo ver que lo que tenemos el producto que hemos creado y que compita aquí en Chile con otras tecnologías es muy valioso y es replicable y es escalable en el mundo porque tiene un valor hemos tenido contactos con distintos con distintos actores del mercado aquí están señalados algunos y que bueno al estar en Chile no empresas que son netamente europeas como en el de la acción a Engie también nos han permitido llevar conversaciones y propuestas al otro lado del charco entonces bueno en este contexto tuvimos la oportunidad de participar en dos conferencias una es la bits and pretzels que bueno Anika pronuncia mucho mejor y el Win Energy Hamburg es muy interesante ver y acá me quiero colgar un poco de lo que mencionó Anika la diferencia que hay en términos de financiamiento para empresas como Splite en este caso o como empresas startup ¿por qué? porque hay un ecosistema muy grande principalmente público que ayuda a las empresas a subsistir cinco diez años mientras desarrollas el producto entonces sacando un cálculo rápido ya tienes cinco personas desarrollando un producto que usualmente tienen no sé están a nivel quizás de ingeniero master eso quiere decir un sueldo más o menos alto por cinco o diez años es mucha plata o sea estamos hablando de mucho dinero que se invierte y que permite a estas empresas sacar una innovación luego postular a capitales semillas para comercializarla y ya venderla en el mercado europeo bueno en esta iniciativa que particularmente llegamos a ella por no por accidente pero no era algo que teníamos que sabíamos que existía que sabíamos que estaban estas oportunidades nos dimos cuenta que hay muchas que hay distintas organizaciones que están empujando estas cosas bueno entre ellas CORFO y particularmente con las que trabajamos nosotros o las que nos permitieron esta oportunidad son las que están mencionadas acá abajo la cámara de comercio la representación del estado de Bavaria en Sudamérica todo esto amparado por Energy Partnership y que nos permitieron dar un overview más o menos rápido de todo lo que es el entorno alemán para hablar un poquito de las actividades como no participamos de distintas presentaciones stand actividades más lúdicas donde prometo que estoy trabajando ahí estamos con otra de startup y con inversionistas pero que te permiten presentar tu idea exponer tu negocio lo que estás proponiendo a personas que están tomando decisiones en Europa que están invirtiendo en startup en Europa y te permite justamente llegar a las conclusiones que estaba mencionando recién o sea tenemos el know-how aquí estamos atacando problemas que se estén replicando en el mundo y por qué no mirar a que sí podemos ir a resolver un problema ya con el know-how que tenemos aquí eso es muy muy relevante y eso yo creo que es una de las cosas que más destaco dentro de lo que pudimos apreciar en todas estas instancias también por qué no mencionar nos trajimos contactos muy interesantes de inversionistas es algo que no lo estoy diciendo porque me lo contaron o algo es algo que nos pasó a nosotros estamos en conversaciones con inversionistas que salieron de este viaje y con posibles clientes para ya presentar propuestas y ver si podemos llevar nuestra tecnología hacia allá bueno muchísimas gracias por su tiempo les dejo mi contacto muchas gracias Alberto por la exposición soluciones made in chile para los desafíos de la transición energética experiencia empresarial les recordamos que este seminario fue está siendo grabado y será la próxima en los próximos días también será publicado el link en nuestras redes sociales para que puedan tener acceso a él vamos a invitar a nuestros expositores ahora a invitarse a perdón vamos a invitar a nuestros expositores a sentarse acá a nuestro costado porque vamos a comenzar con la ronda de preguntas que también fueron dejando las personas que nos acompañaron durante esta jornada excusamos a Hugo se tuvo que retirar pero vamos a estar junto a Anika Carla y también Alberto entonces comenzamos para Carla el estado está pensando en un perdón pregunta el estado está pensando en un plan de incentivos para que las personas naturales puedan acceder a vehículos eléctricos hay que hay que prender hola no parece que no está prendido ustedes me escuchan ah es que no tiene retorno entonces nosotros no sabemos ahí sí ahí sí ya la verdad es que el estado tiene algo que se llama la estrategia de electromovilidad esa fue publicada hace algunos años y ya fue actualizada es una estrategia que aborda el mediano plazo de inversión en realidad no es ni de corto ni de largo es de mediano y bueno la verdad es que no sé si todos ustedes conocen cómo opera en general el estado pero los estados normalmente o los ministerios no no proveen fondos directamente sino que lo hacen a través de sus agencias por eso las agencias se llaman agencias implementadoras y son ellas las que están a cargo de ejecutar este tipo de programas el estado si da alineamientos y muchas veces monitorea hay equipos que monitorean cómo esos fondos se distribuyen y cómo se asignan pero por ejemplo Corfo es una agencia implementadora o nosotros en energía tenemos la agencia de sostenibilidad energética que se llama entonces en esa estrategia se comprometen varias líneas de trabajo pero yo diría que no o sea como hay acceso a financiamiento para personas naturales pero en el sentido de personas que quieran invertir por ejemplo en un tipo de empresa supongan por ejemplo ustedes quieren poner un taxi eléctrico para eso si hay un cofinanciamiento disponible y hay en otras áreas pero en general yo diría que los apoyos no son para invertir en autos eléctricos como persona pero si como para con fines de mayor expansión y entonces el foco de este tipo de estrategias que si tiene el estado es por ejemplo en el desarrollo de infraestructura suponte tú quieres ser un proveedor que quiere adaptar la infraestructura como nos contaba Hugo entonces el estado puede trabajar ahí pero es más que nada como en ese tipo como de pensando en oferta de servicios o de generación como decía Anika de a lo mejor de algo ya concreto un producto pero no necesariamente como para una inversión como privada más que nada o sea como no es que no se puede hacer pero no se ha visto en las estrategias porque no es el tipo de políticas públicas que en nuestro país se ve generalmente se podría hacer pero hasta ahora las estrategias no van exactamente en esa línea sino que atacan esos otros puntos que le decía yo como para iniciar negocios en esa área muchas gracias bueno también dejamos una pregunta que la pueden responder todos de manera transversal más que una pregunta están pidiendo tips tips para que proveedores se inserten o se adapten adapten su modelo de negocios en función de los requerimientos de la transición energética bueno yo creo que una cosa voy a partir más que adaptar el modelo de negocios un poco repetir lo que decía que yo creo que hay mucho potencial en la cooperación y desde el punto de vista de importar tecnología pero de ahí la tecnología por lo general no solamente se importa se vende sino que después hay un interesante servicio que viene de la mano con la instalación de algún tipo de tecnología y ahí yo creo que hay que ir participando en sea como lo que decían al inicio del programa que también va a ser giras internacionales no son para netamente para conocer para ampliar sino que es justamente para hacer esos contactos y detectar aquellas soluciones que aquí todavía no están no están incipientes y poder ahí hacer un nexo y por lo general en cuanto a la adaptación del modelo de negocios yo creo que es un tema de bueno un poco tomando la la metodología del emprendimiento de ver un poco por un lado observar el mercado de qué es lo que se necesita para saber dónde dónde me puedo insertar pero también de ir como pivoteando y también ir cambiando si es que algo no funciona ir cambiando para otro lado yo creo que esa rapidez en la respuesta si hay que como reorientarse un poco eso creo que es súper importante en el ámbito energético porque a veces también uno desarrolla una solución para una cosa pero en realidad tal vez se aplica para otra y hay que tener cierta flexibilidad y rapidez pero tal vez ahí Alberto tú puedes complementar un poco sí bueno basado en nuestra experiencia hay equipos que por ejemplo participan de mercados o tienen modelos de negocio bien tradicionales pero que ven oportunidades de innovación a través de software digitalización es cierto que no todos tienen ese conocimiento pero sí creo que crear distintas alianzas estratégicas con empresas que sí lo provean hay muchas empresas que proveen desarrollo de software es muy interesante para quizás dar una pequeña diferencia de otros proveedores pero que puede ser crucial para los mandantes otra cosa por ejemplo basado quizás en lo que nosotros hemos hecho tenemos algunos acuerdos comerciales con empresas que por ejemplo hacen proyectos de telecomunicaciones donde ellos hacen su proyecto tradicional y nos usan a nosotros como un proveedor de una tecnología más especializada en algunos casos ese tipo de alianzas creo son fundamentales porque es cierto que no todos pueden hacer de todo pero si nos juntamos las distintas áreas podemos presentar propuestas muy de valor y muy competitivas frente por ejemplo a empresas internacionales que vienen con todo entonces yo creo que ahí es muy importante la conexión el networking entre proveedores de distintas áreas de distintas tecnologías que presenten esa conexión de presentar propuestas completas en distintos ámbitos perfecto gracias en general también respecto a la descarbonización ¿cuál es la solución a la cesantía que dejaría esta? esta era la parte difícil de venir acá pero bueno lo que hemos escuchado que se ha estado barajando como yo les contaba es como que bueno tal vez la solución vaya por el lado de cambiar una industria por otra industria entonces porque son muchas personas como yo les decía las que viven en las localidades entonces tal vez ahí yo he escuchado que se está barajando muy seriamente ese tipo de iniciativas de decir ok vamos a cerrar esto pero vamos a abrir esto otro vamos a abrir nuevas oportunidades por supuesto que siempre se hace lo de capacitaciones que son soluciones más tradicionales pero yo he sentido al menos que ahora último si hay más compromiso como para que el estado tome un rol más protagónico en eso y no repitamos casos que no nos han gustado en la historia y que los hemos visto por ejemplo cuando se cerraron las minas en Lota Lota está al lado de Coronel y Coronel está viviendo lo mismo que Tocopilla entonces no estamos conscientes de ese problema y yo siento que al menos ahora está esa intencionalidad y esa responsabilidad de que tenemos que hacer algo y yo he escuchado que la solución va a ir por el lado de cambiar una industria por industria ¿puedo complementar un poco? bueno yo tal vez como no vengo de la política puedo tal vez así como dar un poco otro enfoque yo creo que también está hoy día lamentable o sea nunca alguien va a resolverle a uno el problema porque claro reemplazar industria por industria puede funcionar en ciertos lugares en otros no y yo creo que hoy hay que usar y hay que ser cada uno de nosotros un ser activo estamos es totalmente otro escenario que hace 50 años atrás hoy día tenemos todos acceso a mucha información si la usamos bien podemos usarla para nosotros mismos tal vez también pensar cómo podemos insertarnos y ahí si hay obviamente una buena oferta de capacitación sí hay que o sea lamentablemente sea por descarbonización o por otras cosas o sea por guerra o sea porque se acabó un recurso o sea muy a menudo en la historia de la humanidad hay que reinventarse o sea estamos en plena recesión económica no van a ser solamente aquellos de la descarbonización los que van a quedar sin empleo o sea mucha otra gente también y por el otro lado estamos viendo que la industria asociada a todo lo que es la nueva energía podríamos decir faltan técnicos por todos los lados y personas por todos los lados yo lo veo en Alemania ahora que hacen mucha instalación doméstica de paneles y hay que cambiar ciertos enchufes hoy día no hay nadie que lo haga y están a un año de espera netamente porque faltan técnicos que arreglen esos enchufes porque eso no lo puede hacer cada uno por su lado y falta mano de obra digamos no es que no no falte por ningún lado entonces yo creo que así podemos replicar en muchos casos tal un poco Hugo mostró un poquito el caso de la electromovilidad que es solamente una pequeña arista de todo lo que se se viene entonces eso creo yo precisamente en esa línea bueno tenemos bastante lo decíamos chicos de establecimientos educacionales hoy día acá del liceo Lujo Gordo Moneo y también del liceo Bonilla nos dice y saluda Yocho a plaza gracias ¿qué está haciendo el estado para preparar futuros técnicos o personal capacitados en energía renovable desde los establecimientos educacionales? ¿por qué? según dice en estos momentos no existe una inversión monetaria en los liceos ay ya menos mal que estoy al día en esta área en el ministerio justo nosotros tenemos una unidad que es que trabaja en el área de educación esas esas personas bueno ahora han tomado un reenfoque en particular para integrar género fuertemente en esa componente pero conversábamos acá adelante también que hemos estado trabajando ya en eso en partnerships como yo le decía con otras instituciones del estado porque como yo les comentaba en la respuesta anterior el estado trabaja normalmente con agencias implementadoras o bien con otro tipo de partnerships con instituciones que sí aplican ciertas cosas entonces nosotros tenemos un área de educación que se divide en como educación básica y capital humano y la parte de capital humano abarca todo lo que es técnico profesional también tanto como a nivel de liceo como ya más profesional entonces por una parte lo que se ha estado trabajando para no sé para liceos tradicionales es que se facilita que los currículums de energía el ministerio de educación facilita que los currículum de energía estén disponibles con una mayor especialización en las áreas estratégicas por ejemplo de renovables o de hidrógeno entonces se elaboró una cosa que se llama las unidades didácticas y un liceo o un colegio de cualquier índole que se quiera especializar en eso tiene un acompañamiento que las distintas seremías van implementando y van orientando en ese lado en la parte de los liceos técnicos profesionales también se está trabajando y lo que entiendo es más 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 relevante para la industria es esto que se llama el marco de cualificaciones cierto que es el que va a estandarizar un poco todo el desarrollo porque la industria digamos que son los que demandan a estas personas capacitadas requieren saber que ellas tienen todas las competencias necesarias para realizar cierto tipo de servicio entonces está trabajando en un entiendo con distintas instituciones para proveer este marco de cualificaciones completo del sector energía y esa es una de las metas más potentes de la política energética en esta área pero además de eso no me acuerdo cuántas son las capacitaciones que se prometieron al 2050 pero son del orden de 36.000 entonces el Estado sí pone fondos para que estas otras agencias en asociación por ejemplo con liceos técnicos profesionales implementen ciertos programas y financien capacitaciones de distintos tipos técnicos tanto como cuando tú ya eres profesional y puedes seguir una carrera como cuando estás todavía en el liceo y se financian por ejemplo cosas como se cofinancian la construcción de ciertos laboratorios específicos o a lo mejor el Estado también se pone con directrices para eso pero las personas de acá de Corfo que estaban acá adelante han estado trabajando en este mismo tipo de colaboraciones para poder ir mejorando la oferta que se está teniendo en energía y este marco de cualificaciones que yo le he contado les va a permitir a ustedes después digamos tener un tipo de acreditación que es nivel nacional y que les va a permitir a ustedes ir especializándose en distintas áreas específicas que se van adaptando dinámicamente como decía Anika a los cambios de la industria y a las necesidades que van surgiendo pero sí se trabaja en todas esas áreas por supuesto podría ser siempre más pero yo sé que al menos los fondos de educación están absolutamente comprometidos para todos los años que siguen gracias que nos siguen llegando preguntas por eso y siguen con Carla pero Carla te vamos a dejar descansar bueno vamos con Alberto nos consultan ¿qué puede ofrecer Splite a sus futuros clientes? bueno depende mucho como decía estas dos familias de productos Splite actualmente trabaja en todo lo que son sistemas de monitoreo de control desde los más básicos SCADA hasta sistemas como decía mucho más complejos de automatización que estamos hablando de muchos megawatts proyectos grandes esa es una parte de los negocios y ofertas que tiene Splite actualmente y para ser muy honestos en la parte digital en esta plataforma que desarrollamos eso es lo que estamos descubriendo actualmente ¿no? en qué parte del mercado estamos esta plataforma o los servicios que podemos entregar a través de ella se posicionan uno de los ejemplos que les mencioné por ejemplo era la proyección de generación esto las empresas generadoras lo necesitan porque lo tienen que informar al coordinador por ahí por ejemplo lo que les mencionaba del cálculo dinámico de la línea de transmisión es algo que hemos visto interés que se habla pero que tiene una barrera regulatoria actualmente así hay distintas cosas muy enfocadas al análisis de datos que permiten hacer diagnósticos de lo que está pasando actualmente en el sistema eso actualmente es lo que estamos haciendo en términos de plataforma y por el otro lado de infraestructura que ya lo mencioné y lógicamente que esperamos que de aquí al futuro todo vaya migrando más hacia el área digital y ir dejando un poco de lado la parte de hardware e infraestructura gracias nos escribe Sebastián Alférez del Liceo Industrial ¿cómo afectará el cambio de uso de energía en Chile ya que actualmente todavía dependemos del carbón y gas? en nivel de educación y salud ¿cómo habrá una mejoría? me tocó yo creo que responderla a mí bueno va a afectar mucho como yo como como hemos estado conversando esto va a afectar todos los los aspectos de la de la vida pero por ejemplo ya hablamos de salud primero en todas las áreas que estaban contaminadas por la generación a carbón debiesen rápidamente parar todo eso pero también estamos hablamos también de toda la la parte ambiental que hay que cubrir con esos cierres porque hay remediación que está pendiente entonces eso a eso todavía le falta ser regulado pero pero de todas maneras es una demanda que es necesario cubrir y después por otro lado está hay distintos otros tipos de salud que se van a ver mejoradas bueno no es el caso de acá pero en el sur de Chile está todo el problema de la leña que también genera mucha contaminación y que tiene que electrificarse digamos porque honestamente la matriz de nosotros va a tender a electrificarse rápidamente o debiese hacerlo y hay una parte tremenda que también tiene que cubrir el hidrógeno para poder alcanzar la carbononeutralidad pero sí pero sí es verdad que hay muchas como emisiones por ejemplo esas que yo les contaba de la leña que son terribles como para la salud de las personas desde Santiago del Sur más o menos y que es uno de los principales temas que hay que atacar ahora ahí alegremente ya se están haciendo algunas cosas la leña no estaba regulada en Chile en Chile hay hartas cosas que no están muy bien reguladas y en particular la leña no estaba regulada y solo voy a contar que para que veamos un avance que hace un par de semanas se aprobó por fin si no la semana pasada la ley de biocombustibles sólidos que declara la leña como combustible eso quiere decir que ahora va a poder ser regulada por el Estado lo cual es es un tipo de avance en ese sentido pero de todas maneras volviendo a la pregunta inicial esto va a impactar toda la vida de las personas y yo creo que no tenemos tanta conciencia de cuánto pero al mismo tiempo como van a haber muchos cambios como decía Anika hay hartas oportunidades que se van a poder tomar porque es una economía que se tiene que mover y entonces hay distintos servicios que se van a poder prestar o productos que se pueden importar o fabricar o a lo mejor prestar servicios incluso de mantenimiento entonces también en ese golpe a la vida de las personas igual va a crear esperamos muchas oportunidades y por eso creemos que es un sector completamente estratégico no solo para la producción limpia sino que también para estratégico para el desarrollo de la economía nacional perfecto muchas gracias Carla bueno agradecemos también a ustedes Anika Alberto por haber estado junto a nosotros tanto por su participación también por sus respuestas que son clave para ir avanzando hacia un encadenamiento productivo más eficiente y sustentable antes de finalizar queremos invitar a Iván Tapia jefe de proyecto Red Más Energía quien hará un balance de lo que ha sido esta jornada sin duda quedaron muchas preguntas probablemente ahí en en carpeta es bueno verles a la cara nuevamente al menos para mí es una de las primeras actividades que que tenemos presencialmente y podemos vernos cara a cara sin las mascarillas de por medio y en este momento tengo como un dilema quisiera decirles muchas cosas pero a la vez pocas cosas para en honor al tiempo y voy a tratar de ser lo más eficiente posible rescatando algunas de las palabras que nuestros expositores nos dieron y aprovechando de agradecer también la disponibilidad la disposición de asistir a nuestro a nuestra actividad al comienzo cuando carlas nos muestra un poco los propósitos de la agenda energía habla sobre protagonismo en la ambición climática muestra la energía para mejorar la calidad de vida y muestra también como uno de los propósitos generar una nueva identidad productiva para Chile de alguna manera estos tres barcos es lo que en definitiva nosotros podemos reconocer en todas las necesidades relacionadas con la transición energética cuando nosotros iniciamos las primeras conversas en en relación a organizar este evento uno de los temas recurrentes uno de los conceptos recurrentes era este concepto de transición energética y normalmente nosotros lo visualizamos como un tema que probablemente estaba situado o se estaba trabajando como a nivel político ¿verdad? a nivel de la agenda institucional algunas empresas desarrolladoras de proyectos energéticos pero en definitiva no visualizamos como los proveedores y también la masa crítica en términos de profesionales tanto presentes como futuros se pueden hacer cargo respecto a los desafíos de la transición energética y evidentemente cuando hablamos de transición energética si bien visualizamos que los beneficios que va a traer impactan tanto en los elementos ambientales ¿verdad? como también en nuestra calidad de vida también tenemos que ser conscientes en términos de que podamos ir visualizando cuáles son los desafíos que nosotros o que se van a dar para hacer posible que este proceso sea lo más rápido posible y lo más transversal posible y en ese contexto hay un elemento también que habla la agenda de energía que tiene que ver con una de los pilares que se fundamenta que es el empoderamiento ciudadano y la democratización de la energía y en ese aspecto agarrame un poco de las palabras que dijo Milton nuestro gerente de desarrollo de competencias de SEIM al comienzo cuando nos nos hacía la pregunta en términos de si este proceso era técnico o adaptativo ¿ya? sin duda que finalmente yo creo y espero que después de todas estas exposiciones que tuvimos algo se nos haya quedado para poder resolver esa duda a mí por lo menos me parece claro que sin duda esto significa ambos ¿ya? pero principalmente está involucrado el hecho de que nosotros cambiemos nuestros paradigmas ¿ya? nuestro paradigma de cómo hacemos los negocios de cómo desarrollamos una oferta de productos y servicios de cómo nosotros visualizamos las oportunidades de negocio que trae todo este tema de la transición energética y finalmente es como preguntarnos si es el huevo o la gallina nos quedamos parados viendo cómo otros desarrollan el sector y vemos que si en algún momento nos toca entrar nosotros entramos o finalmente nosotros también tomamos una aposta asumimos un rol para poder desarrollar el sector y yo creo que al menos la experiencia que nos pudo mostrar también Alberto lo que nos pudo comentar también Anika Hugo en lo que vimos hoy día tiene que ver con eso de poder asumir un rol mucho más participativo mucho más activo en estos desafíos y no simplemente visualizar o esperar que otros lo desarrollen sin duda hay muchos actores viendo decía Carla también que están involucrados en poder hacer que este carro ande para que este carro muchas veces lento con llena de piedras en el camino vaya con mayor velocidad pero sin duda lo que cada uno de nosotros puede aportar es importante desde quizás los jóvenes que hoy día nos acompañan en términos de visualizar qué profesiones o dónde se van a especializar a futuro como también los estudiantes universitarios que también hoy día nos acompañan y como también los proveedores pues en términos de como recién les decía efectivamente cómo ellos van mutando van desarrollando sus modelos de negocio acorde a las necesidades de este sector energético y tomando también algo muy importante la experiencia y la expertise que les deja el hecho de ser muchos de ustedes proveedores de la industria minera yo creo que no es poco lo que se puede levantar en base a eso y la idea es que a partir de de todo lo que hemos visto hoy día puedan tomar esa aposta nosotros al menos como programa Redma Energía tenemos como objetivo principal de poder hacer estas transferencias de conocimiento unos de los desafíos que bien mencionaron nuestros expositores tienen que ver con generar procesos de capacitación y bueno estos seminarios aún con un formato distinto a lo mejor que uno nos pensamos que es de capacitación promueve esa transferencia de conocimiento así más adelante tenemos otras instancias de poder hacer transferencias tecnológicas como bien también nos recordaba Anika podemos también hacer encuentros o vínculos comerciales lo importante que muchas veces a lo mejor para los proveedores parece que el sistema el ecosistema los bombardea de información y de actividades pero lo importante es que puedan participar porque es donde se hacen y se conocen los partners es donde ustedes ubican oportunidades de negocio y la idea es que puedan estar constantemente informados de esas actividades y puedan hacer también lo posible por acudir a ellas para aprovechar estas oportunidades que les brinden así que sin mayor palabra les quiero agradecer la participación que hoy día estuvieron aquí en este seminario agradecerles nuevamente a los expositores que nos acompañaron desde Santiago también y quedamos pendientes también de poder extenderles las invitaciones a las próximas actividades que nosotros vamos realizando así que muchas gracias a todos por ello gracias Iván por tus palabras finalizamos entonces este seminario Red Más Energía 2022 oportunidades y desafíos para el desarrollo de proveedores pero los dejamos invitados para la próxima semana el jueves 20 tenemos la charla técnica desarrollo de la industria termosolar una tecnología de almacenamiento y de generación la cual se desarrollará en el auditorio de la Fundación Minera Escondida agradecemos nuevamente la presencia de autoridades universitarios académicos la comunidad educativa de los establecimientos educacionales que estuvieron hoy en nuestra jornada que nos acompañaron también a la sociedad civil y por supuesto a los emprendedores y a los proveedores de la industria energética muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos